Ayer estaba, ayer estaba entrenando mi cuerpo, estaba ejercitando estos músculos, estaba... Eso, eso, eso. Estaba escuchando esto de equinoccio, sí. Sí. Imaginame, estaba así. Estaba haciendo un burpee, estaba haciendo una sentadilla, una squat. Estaba haciendo un press de banca con pecho inclinado. Bueno, estaba ahí, estaba buscando... Estaba buscando tener el mejor cuerpo. Y en esa búsqueda incansable, por la perfección, que ya me falta poco, mi profesor del gimnasio estaba ahí charlando con un otro de los muchachos que estaban entrenando y le dijo, no, pasa que mi deportólogo me recomendó esto. El tipo abrió la mochila, me sorprendí. Sí. Yo dije, va a sacar falopas. Tenía adentro de la mochila un paquete que decía maca negra. Maca. Maca. Ay, como el macha debe ser, algo de eso. Y me dijo, no, no, la que va es esta, ahora es esta. Ahora están todos tomando esto, los rugbyers toman esto. La gente que compite, el fisicoculturismo toma esto. Flor dice que sí. No, yo no tengo ni idea de qué. ¿Alguien me puede explicar qué mierda es la maca negra? Flor, vos sabés. ¿Por qué entra? La maca ayuda a concentrar. Ah, bueno, pero entonces me quiero hacer un fondo de maca. O sea, quiero agarrar una botella de maca. ¿Ah, te hace bien el cerebro? ¿Cómo se come? ¿Se toma? Supongo, es como una infusión. Ah, ¿se come? ¿Es lo mismo? La maca es algo que se vende en las dietéticas, es una especie de proteína que toman las personas que hacen deportes o que tienen una vida como intensa. Yo conozco una persona que tomaba todas las mañanas, un exprimido de naranja y le tiraba cucharadas de maca adentro. ¿Pero qué? ¿Es un polvo? ¿Es un polvillo? Es un polvillo. ¿Y se disuelve? Se disuelve, no tiene casi sabor y es como una vitamina. ¿Y sirve para la concentración? Y tiene muchos beneficios. Para mí tiene más que ver con el físico. Es como más vitamina, claro. Claro, ese tipo, una energía. ¿Ustedes consumen alguna de esas cosas que sirven para eso, para la energía, para la emoción, alguna vitamina, magnesio, calcio? ¿No consumen nada en su día a día? Por ahora, naturalmente, uno tiene energía. Ah, bueno, sorry, qué joven que sos. ¿Vos nunca te levantás y decís, che, estoy realmente cansado, necesito algo para levantar? No, sí, a veces estoy cansada y me tomo una café aspirina. Claro, bueno, no, bueno. No, perdón, está mal eso, come una café aspirina. Te maté un café, ¿verdad? Te maté un café. No, no, no me gusta mucho el café. No, igual no, no, en un momento oscuro de mi vida en el que tenía días muy largos y dormía muy poco tomaba. Tomabas. Pero no, la verdad que no. Pero eso no es para qué es. No, no voy a incentivar esto. No, no lo incentives. Un poco lo estás haciendo igual. Yo digo lo que hacía yo. Ok. Te, 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 se levanta. Te la sube, claro. Está hecha para eso, ¿no? No, no, claro que no. Es una medicación. ¿Pero es para el corazón, para qué? No, creo que no es más como para el dolor de... ¡Uy, subí, subí, Meli, por Dios, subí! Tengo unas ganas de tomar maca negra, tengo ahora que me vuelvo loco. Voy a comprar maca negra y les cuento los resultados. Los resultados van a ser que me quiebre, o sea, no lo veo dándome... No creo que tenga resultados negativos. Ah, es solo positivos. Sí, sí, yo creo que salen una planta. No, tanta info no tengo. Eh, bueno. Un saludo para todos los que toman maca negra. ¿Existirá la maca blanca? Y no tomen café aspirina. No, por favor. Buen mensaje, buen mensaje. Igual yo me tomo un paracetamol casi todo el día. Gracias, Flor. ¿Cómo? ¿Un paracetamol? Ah, no sé, no sé. Te veo más, te veo más drogándote. Sos drogona. Varadel, 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 Varadel. Bajemos. Hace como una semana y media que no tomo vino aparte. Por el antibiótico. Bueno, igual me gusta porque estabas muy borracha. Estabas tomando una copa. Casi un tubo por día te estabas bajando. No, Lautaro, no me hagas. Me haces quedar como una borracha. Pero ahora no estás tomando por la medicación. Nada, por la medicación. Del bobo. ¿Pero tenés pensado volver? ¿A qué? ¿A tomar una copita de vino? Sí, sí. Hoy termino con el antibiótico y me hago una comidita con un vino. Ay, qué rico. Mirá, así va a estar Huerta tomando vinardo. Dale. Malbec o Rosé? ¿Vos sos del Rosé o no? Eh, nada, pero mi línea común es Malbec o Pinot Noir. Eso, eso, Meli, eso. Música de que Huerta está cocinando. ¿Esta música qué te da para cocinar? ¿Un Pinot Noir, un Syrah, un Malbec? No, yo si tuviese esta música tendría un Pinot Noir y estaría cocinando algo que no acompañe muy bien un Pinot, que sería un pastel de papa, pero porque se me vino a la cabeza un pastel de papa. ¿Por qué el Pinot no acompaña con el pastel? No me lo imagino. No te lo imaginas. Bien. Está bien, está bueno del maridaje. ¿Un pastelito de papa con mucho quesito? Qué rico. Ay, qué rico, sí. Sí, me imagino. ¿No les pasa que llega un momento en el día cuando terminan la jornada? Están cansados, están hinchados los de las guindas. Trabajaron todo el día, se pelearon con su jefe, tomaron vaca negra y tienen ganas de como levantar y se ponen una musiquita tipo como esta, se ponen a cocinar un pollito al curry, se ponen a armarse unas pastitas con vegetales. No me gusta el curry. Ah, no te gusta el curry. Bueno, para la gente que lo hace, ¿no es un gran momento para escuchar una musiquita y disfrutar de rica comilona? Cortar una cebolla, cortar en juliana un morrón. Son cosas que me hacen sentir vivo, Barto. Sí, a mí también. ¿A vos también? Sí, sí. Ay, qué linda que estás con ese coso. Nunca te lo había visto, es nuevo. Muy lindo. ¿Se le ponía a evaluar el lujo? No, 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 a evaluar no. Enaltecer. Me parece muy bonito. Amigos, con una copa de vino en la mano y con un pollito al curry. Ay, qué ganas. Bueno, pero eso no, eso no me dan ganas de comer. Le damos la bienvenida a todos. ¿A ustedes le dan ganas de comer eso? ¿Cómo le pasa así un machucho que se le termina el video de YouTube? Pobrecito. Busca algo más largo, por dudo, algo de... Son full video de Canva, ¿no? No, para mí poner a de Canva. Me encantaría que algún día salga el sello de Canva, ¿no? Sí, sería increíble. ¿Cuánto nos ha dado de comer Canva, ¿no? Sí, todo trabajador de la comunicación digital ha utilizado. Entre eso y el paquete Adobe, ma, ma. Escuchá, Chucho, ponete tipo un vinito, una preparación más de invierno, un guisito. ¿Nos podés poner un vino al lado de cada uno? Pasa que estamos mal acostumbrados porque Guido a veces nos pone copas de vino. Sí. Y a mí, si podés, cambiame la cara y poneme un paquete de maca negra. La tarea para el hogar. Bueno, estamos por un Manuel Wirtz, así le damos la bienvenida al programa. ¿Por qué? ¿Por qué por eso va a decir? No estamos por barbeando. No estamos por lo mal con vos. Ay, Dios mío. Señores, hasta las dos estamos con ustedes y vos te estarás preguntando, ¿qué es esto? Bueno, esto es la cúpula. ¿Cuándo viene Baradel? Tengo el número de Baradel. Si lo tengo, ya estoy cansado. Invitarte a cenar, a esos sitios que nunca te llevo. Baradel. No lo tengo, no tengo el número de Baradel. ¿No puedo pedir igual? Pedilo. Quiero hablar con Baradel, estoy cansado. Quiero hablar con él. Emoción, diversión. Buen día para todos, amigos. ¿Lo tenés? Alberto Baradel. ¿A ver? No, yo no. Pásamelo, a ver. Vamos a escribirle a Baradel. Es más, ¿sabés lo que podríamos hacer? A ver, ¿qué te parece, Barto? Lo contactamos a Baradel y le preguntamos si quiere ser el padrino de la cúpula. O sea, imagínate que el padrino de la cúpula sea Baradel. O sea, me vuelvo loco. Es buenísimo. Yo no pierdo esperanzas y estaba guardándose el lugar para el gobernador Axel Silov, que supongo que prontamente va a estar visitando el piso de su radio. Sí, yo también estoy esperando lo mismo. Por eso. Yo no sé si quemaría el padrinazgo. Bueno, puede ser la madrina. Me gusta más la madrina. Claro, puede ser la madrina de la cúpula. Tenemos el contacto de Baradel. ¿Le escribo? A ver. Es más, pará, cortame la música. No, un audio no es. No te vas a contestar. No, nunca le mandaré un audio, no. Es ubicado. No, son las reglas del periodismo. Ayúdame a escribirle un mensaje a Baradel. Yo quiero arrancar. Hola Robert. Hola Roby. A él le dicen Roby. Él es Roby o Baradel. Sí, sí, ya sé. Hola Roby. ¿Cómo estás? Ay, no. Yo no me gusta el Fernet, ¿eh? No, esa es la que usa Lau. Bueno, Chucho, vos ya, por lo que me enteré, te vas a quedar acá. Sí, que anda acostumbrándote a nuestro... Sí, vos te vas a levantar todos los días tempranitos y vas a venir acá a la cúpula. Así que no, yo le digo que sí. Hola Robert, ¿qué le pusiste? Hola Roby, ¿cómo estás? Te escribo de Radio Provincia para invitarte al programa que hacemos en la FM. Sí. En la franja horaria de 10 a 12, ¿te parece? Sí. Que sale en la franja horaria... De 10 a 12 AM. ¿Habrá posibilidades de coordinar...? Pensamos una charla relajada... No, tanto, ¿no? Porque quiero dejarla que está todo legal. Una charlita relajada, con una copa de vino le quería poner. Sí, que ni se enteré que estuvimos poniendo su cara de joven. No, pero la cara es porque lo amamos. Sí, sí, sí. A ver, ahí se la mandé. Bueno. Ahí está, se la mandé, se la acabo de mandar. Le acabo de mandar un mensaje a Bradel. Ahí va. Señores. A ver la foto del perfil. A ver, ¿podemos mostrarlo? Acá no aparece el número, nada. Es mostrar simplemente el chat. Es la prueba y de última... Es la prueba de que está siendo enviado esto. Ahí está, mirá. Cómo se rosqueó la nota. Roberto Bradel, ahí está. A ver la foto que tiene el perfil, no apretes ahí porque se va a agarrar. Está él muy sonriente. Está contenta. Bueno, ahí está. Bueno, por ahí viene nuestra madrina. Nuestra madrina de la cúpula, tal vez lo tengamos aquí en el programa. Tremendo. Bueno, amigos, ¿estamos para un hashtag? Dale. ¿Te parece bien? Me parece. Hashtag. Mi amor, estaba arrepentido. Bienvenidos al hashtag, amigos. Esos momentos en los cuales vos decís, ¿qué carajo pasa en la vida? Bueno, nosotros te lo vamos a solucionar comentándote, ¿no? Dándote la información necesaria, lo que está pasando en las redes, lo que está dando vuelta por ahí. Nosotros te lo traemos a tu hogar. Bueno, lo mencionábamos ayer y hoy se hizo efectivo el paro de colectivos. Desde la medianoche de este jueves. Hay 10 líneas que ejercen un paro que afecta a todo el AMBA. El paro es en las empresas. Atención, Bardo. Esto te va a interesar. Metropol. Ah, no voy a poder ir acá justo que iba a ir. Por eso. Ersa. Ideal San Justo. Moxa. Línea 160. Ah, y el TALP. Y nuestro querido amigo del TALP. ¿Cuántas veces me he subido al TALP? Que el TALP, de la mañana hasta las tipo 9, 10 de la noche, es un colectivo. De 10 de la noche en adelante, es un bublo. Porque viste que le ponen esas luces violetas cuando te subís. Como una previa. Es una previa, realmente. Como estar en una previa. Es más, me he subido al TALP y ha habido gente cambiando. Esto lo he hecho, lo he visto en varias oportunidades. Bueno. ¿Esto es desde qué hora? ¿Fue desde las 12 de la noche? O sea, hoy si alguien se va a tomar un TALP, no hay TALP. Claro, desde la medianoche de este jueves. O sea, ¿esa es la medianoche de hoy? ¿O desde las 12 de hoy? Desde las 12.01 de hoy. O sea, está vigente. No, no, se muere la mímica de flores esquizofrénica. Es tremendo, ¿eh? Es un gran desafío lo que hacemos día a día. Sí. Bueno, el 63, el 148, el 159, claro. El 194, ¿cómo no? El 228, el 300. A veces me gustaría conocer todos los micros. Sí. Como subirme a todos, ¿entendés? El 338 es el TALP, tengo entendido. Y el 148 es el Misión Buenos Aires, lo que era el Plaza, ¿o no? ¿O es el 149 ese? Bueno. No es el 159, ahora que están en la guinera. Ni idea, chicos. Los que nosotros conocemos, el TALP y Metropol. Señores, me contestó Varadel. A ver qué dice Roby. Cortame todo. A ver, Roby, dale, dale. Me contestó Varadel y puso sí. Sí. Sí, puso sí. Chicos, a ver, ¿cuándo puede? Pará, 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 con calma, no desesperarse. No, tranquilo, tranquilo. Perfecto le pongo. Mañana es viernes, ¿no? Mañana es viernes. ¿Mañana te parece bien? Me digo que venga mañana. Mañana no, dice. Mañana no. Los editores dicen que no. El lunes. Ocho, dice. Ah, ocho M es mañana. Ah, mañana no, claro, ocho M. El lunes. Pará, lunes que cae. Dígame el lunes que cae. Doce, trece. Lunes, ¿cómo lo ven los productores? A ver, alguien que nos asome la cara. Bien. Lunes once, ¿les parece bien? Que él nos diga en el horario y nosotros acomodamos. ¿No? ¿Qué dicen los productores? Te esperamos acá en la radio. Vamos entre... Las gallinas poporitas quieren conquistar al gallo. Dile que igual le pasas tu número a la propuesta. Sí. La pollita más bonita mueve y mueve sus plumitas. Y el gallito alborotado su gallina conquistó. Chico, ¿vos vieron si el lunes viene Roy Baradela? Tremendo. Hacemos, Chucho, el lunes venís. Qué lindo. Bueno, ahí le mandamos el mensaje para terminar de coordinar. Y ahora le paso el número de la producción. Para mí tendría que estar Chucho o quien venga... Bueno, yo estaba flaco, yo entendí que lo vas a decir. Chucho no va a venir. Así que quien venga tendría que hacer el mismo chiste y a ver cómo reacciona. Reacción de Baradela a Baradela en vivo. ¿Se va? No, para mí le podemos explicar que es parte de nuestro lenguaje. Es la narrativa del programa. ¿O no? Sí, claro. Claramente, sí. Tiene que... El código de este programa es así. Lo vamos a mantener. Baradela va a encontrar un momento increíble. No, además le podemos preguntar... Yo le quiero preguntar. Si alguna vez dijeron que era parecido a Cristo. Eso ni hablar. Segundo, ¿esta foto cuándo se la sacaron? ¿En qué momento de su vida estaba? ¿Qué estaba pasando cuando le sacaron esta foto? Que cuente un poco de su historia. Si no, ese techo me da intriga. ¿Ese techo parece que está en... ¿Club o la India? Está dentro de una canasta de mimbres gigante. Jesús. Bueno, por eso le queremos preguntar todo eso a Roby. Y bueno, tener una charla amena en donde hablemos de paritaria, del gobierno. De todo. Muy bien que es PNG, ¿eh? De todo PNG. Tremendo. Viene el... Sí, sí. El PNG le da el toque. El toque falopo. Bueno, en fin. Paro de colectivos. Vacío. Ya sabemos que hay paro de colectivos. Pasemos a lo siguiente. Embusté de mentirosa. Esto es tendencia en todos lados. A ver. Porque... ¿Te acordás la docente, la maestra que salió... Sí, Javier eligió su enemigo esta semana. Es la maestra de cuarto B. ¿Qué clase de enemigos tenía? Javier Millet publicó en sus redes sociales un comunicado del colegio Cardenal Copelo. Es su colegio. Claro. Que desmiente que el presidente haya sido alumno de la maestra Teresa. Pobre Teresa, se está comiendo ahora un bullying tremendo. No, horrible. Es horrible. Justamente la maestra le preguntaron y criticó las políticas del mandatario. Sí. Y le dijo, embusté era mentiroso y roba cámara. Perdón, ¿esto es verdad? A ver, vamos a ver el posteo. Sí, pero... Claro, ahí está Javier Millet publicando el posteo del colegio que desmiente que la profesora haya sido maestra de Millet. Y él le dice, farsante y roba cámara. Qué loco lo que son las cosas de la vida. Eh... Pobre la maestra ahora que debe estar pasando un momento medio complicado, ¿no? Lo más gracioso fue que mandó a un libertario a tuitear. Me acaban de contar que la maestra que habló y criticó duro a Javier Millet en realidad no fue docente suya. Estaba a cargo de cuarto B y él cursó en cuarto A. A lo que el presidente de la Nación Argentina recita ese tuit y pone desenmascarando a una gran farsante y mentirosa. No lo puedo creer, es un ciudadano común. A mí se acordaba, toma esto mamá, toma esto papá, toma esto Teresa de cuarto B. O sea, como, ¿qué te pasa, flaco? O sea, ¿cómo te acordás quién es? ¿Vos te acordás quién es tu profesora de cuarto B? No, ni en verdad. ¿Y te acordás quién era la del cuarto A? No, tampoco. ¿No te acordás de decir Teresa era de cuarto A? Tampoco, pero además lo que me sorprende es que es una señora jubilada. Que solo dijo que está ganando mal. Es una señora jubilada que seguramente está tomando mate cocido con los nietos de la forma más tranquila del mundo y de repente el presidente de la Nación la ataca. ¿Entendés que es un delirio? Que hay un desnivel de fuerzas ahí que es peligrosísimo. La pobre señora simplemente dijo lo que pensaba y ahora se está comiendo un garrón. Una parte del colegio sacó un comunicado como si hubiese, no sé, hubiese un remitigado a Hitler. Mirá, la isla está moviendo a Teresa. No, es tremendo esto. Ah, ya lo vimos, claro, de Teresa. Esto es tremendo, me la baja mal. Tremendo, pobre Teresa. Bueno, por otro lado se reúnen los gobernadores de la Patagonia. Hay cumbre de gobernadores. Sí, se reúnen para unificar reclamos y fortalecer su bloque en el Congreso. Está Claudio Vidal de Santa Cruz que pidió diálogo y dijo que el gobierno tiene que escuchar. Vamos a ver, a batir qué dijo. Espero que ellos también escuchen y veremos cómo votan en el de nuevo. Qué bronceado que es. Que podamos salir adelante y que lo podamos hacer entre todos. Si María la ley Omnibus tal cual la envió el Poder Ejecutivo tiempo atrás, la volverían, la rechazarían nuevamente ahora o la firmarían? Yo no rechazaría. Yo solicitaría al gobierno nacional que nos permita también generar algún tipo de opinión que permita modificar ciertos artículos. Pero bueno, diálogo, simplemente eso. ¿Aceptarían, por ejemplo, la reposición del impuesto a las ganancias? Parece haber quedado asociado a la postura de los gobernadores. Mire, yo creo que no pasa por ahí la salida. Yo vengo del sector obrero, fui secretario general del sindicato del petróleo gas privado de Santa Cruz. Me parece a mí que el trabajo jamás tendría que pagar ganancias. La salida pasa por otro lado. En el caso de Patagonia le damos mucho al país y recibimos muy poco. A la mierda. Le damos muchísimo al país. Bueno, ahí estaba. Realmente recibimos. El muchacho. Habrá que ver. Le damos mucho, dijo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no les creo mucho. Bueno, todos unidos aumentaremos, tremendo. Esto fue noticia ayer porque Menem y Villarroel aumentaron un 30% la dieta de los diputados y senadores. Mirá, acoplaron a los legisladores a la paritaria de los trabajadores del Congreso en un 16%. Un sueldo de diputados tiene un piso de casi 2 millones de pesos. Ah, eso cobran. Sí. ¿2 millones? Más de 2 millones. Más un 30% de aumento. ¿30 fue que le dio o el 40? 30. 30%. A ver, ¿cuánto queda? Mientras tiremos el video de Pichetto, mientras hacemos la cuenta. Tanto que les gusta siempre vigilantear los sueldos de los demás. A ver, ¿qué dijo? 2.600.000. Ah, 2.600.000. Pero está bien que se aumenten el 30% y los jubilados no. 1.500.000 pesos. Ganaba un diputado. Escuchemos una cosa. Pero los jubilados ganan 300.000. Pero, 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 a ver, está bien, pero, a ver, acabo de presentar una iniciativa para ajustar el salario de los jubilados, a ver, pero lo que te quiero decir, ¿de veras que querés hablar del tema? Sí. ¿En serio? Es que la gente le hace ruido, Miguel. ¿Cómo que no? Por favor. ¿No te das cuenta? Está bien, está bien. Pero dale, vos pasas a la gente. No, no, ¿sabés qué? A la gente... Me niego, me niego a hablar. Te mandó el, te mandó el... ¿El? El diputado de Esper lo que cobra. Sí. Va. Dos millones doscientos mil pesos. Dale, dale. ¿Y está bien eso? Está bien que... Es razonable, es razonable en términos de una responsabilidad pública institucional. ¿Sabés qué sería bueno en la Argentina? Sí. Y que te preocupara mucho para ver cuánto gana un gerente de la FIP, un gerente del Banco Nación, un director de... ¿Cuánto gana un juez de primera instancia? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana un camarista? ¿Cuánto gana? Pero cuéntame, ¿cuánto ganan? No voy a hablar, porque ¿sabés qué pasa? Yo no soy botón. Ah, déjame, dale. No, 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 no me gusta, no me gusta esto. Me parece interesante. Vos me traes acá, hay un montón de temas que son importantes. Ahora hablamos de eso, si querés, pero digo... Y te indignás, y bueno, está bien. Yo sí me indigno. Tenés derecho a indignarte. Claro. Vos tenés derecho. Yo, lo que te digo... Olvídate de mí, ¿no crees que a la gente le jode? No, creo que no, porque ¿sabés qué pasa? Había un notorio atraso en el ámbito del Poder Legislativo, donde cobraban un millón quinientos, un millón cuatrocientos mil pesos, y el personal también del Poder Legislativo estaba profundamente atrasado. Atrasado, y ha habido una actualización. Es que el diputado va... Va pegado al personal. ...con lo que se le aumenta al diputado. Es cierto que hay salarios de cinco millones. Bueno, ahí estaba. Estaría bueno que Viale, o sea, tome esa intensidad de pregunta en cuanto al aumento a quien corresponde, que es a Villarruel y a Martin Menem, que son los que lo aumentaron. O sea, es como gracioso cómo te ponen a debatir y de golpe cómo es toda una competencia, por quién cobra cada uno, cuando en realidad estaría bueno que todos cobremos mejor. Después podemos discutir lo otro, porque es como gracioso que un gobierno que se plantea desde que no hay dinero y que va a exterminar a la casta, a los únicos que le dan aumento sea la casta, obvio, eso es contradictorio. Pero es gracioso cómo Viale juegas a encerronear a un diputado, a un senador, y no a quienes tomaron la medida, en definitiva. Totalmente. Totalmente. Nos queda un video más, ¿no? ¿Es expert hablando? Vamos a escucharlo, a ver qué... Se metieron la ETA a 30% en el primer trimestre con inflación de 45, así que hay una pérdida ahí real del 10%, está bien. Hay atenuantes, yo entiendo que mucha gente está enfadada. Hay atenuantes como el que le decía recién, estamos 10 puntos abajo en inflación. Bueno, si uno piensa en el ajuste que está haciendo el Estado, el Estado está haciendo un ajuste equivalente a 50 veces, no 50 veces, a 50 veces, 50 veces el aumento del gasto público que va a significar nuestras dietas. En la Cámara de Diputados se están haciendo ajustes muy fuertes de contrato, de publicidad, para mejorarnos un poco la dieta. Así que bueno, hay un medio vaso vacío, entiendo que la gente esté enfadada. Tampoco es que cobramos 2 millones de dólares por mes, por supuesto. No, no, pero... ¿Es un punto que no sabía de Santo Biasati? No, este es así. Digamos, en una organización... ¿Quién gana más? ¿El que tiene mayor jerarquía? ¿En una empresa el CIO es el que gana más? Sí. Sí, ¿no? Es lógico. Sí. Yo te dudo que por ahí, en algunos sectores de todo el país me refiero, no a la Cámara de Diputados y Senadores nada más, ¿hay funcionarios o hay gente que es elegida que gana más que el presidente? Sí, usted sabe que, a ver, el sueldo es público, porque yo lo publico en todos lados. Mi dieta, porque entiendo que como servidor público, me debo a mis mandantes, que es la ciudadanía, y yo, mi dieta, mi declaración jurada, está toda pública en mi página web, está pública en mi sitio de Twitter... Bueno, lo tiene todo público, Espert. ...en la Cámara de Diputados, pero... ...la dieta está, o el sueldo nuestro está en 2 millones, ahora con el aumento, ¿no? ...de 2 millones y 100. 2 millones y 100. Bueno. 2 millones y 100, aproximadamente. Hay un consejero que está en 2 millones y 200, ¿eh? Sí, sí, a ver cuánto cobra. Ellos nos dicen el tema más pelotudo y con más resonancia del día, estamos todo el día debatiendo... ¿Cuánto cobra Pichetto? Si es Espert, si es Pichetto, y por atrás. Sí, tremendo. Bueno, ¿te gusta Luis Miguel, Bartó? Me encanta Luis Miguel. No sabía que había venido, hubiese ido a ver a Luis Miguel. El tema es pagar la entrada, porque... ¿Cuántos salían? Creo que salían 35. No, 1.500 dólares. ¿Eh? Porque era un show privado que dio Luis Miguel para solamente 2.000 personas. Ah, para cenar. Claro, era una cena show con Luis Miguel cantando. ¿Sabés quiénes fueron? Ah, porque bueno, ahora Karina debe andar ganando mejor que cuando hacía tortas. Milley. Karina Milley. Sí. No, Javier. El jefe, el jefe. Karina Milley. Adorni y su esposa. Mirá qué bien la pasan. Fueron al evento exclusivo de Luis Miguel, en donde le cantó a 2.200 personas. 1.500 rúculas. Estaba en la entrada, más o menos unos 3 millones de P. Ay, mirá, se cambió la cara. Así que ahí está la Karina, mirá. En el jet set, disfrutando de... Está con... Atención que hay una bomba de ácido hialurónico al lado de ella. Guarda, Karina va a explotar. Y ahí estaba Adorni, mirá. Ah, es parecida a Karina. Perdón, ¿la esposa de Adorni es igual a Karina Milley? Ojo, esto está... Es que es muy extraño todo lo que se ve ahí adentro. ¿Vieron que dicen que ahora parece que Fátima se separó también? Sí. Bueno, un show exclusivo de Luismi, del Rey Sol. Del Rey Sol Marquesi. Que le dio a un poquito, un puñado de personas. Ahí, un número cortito de personajes. ¿Solo hizo un show así privado? ¿No es que también estuvo en el campo de polo haciendo tipo show normal? ¿O yo estoy flasheando? No, el show de Luismi fue acá, que cuando vino a Argentina, pero vino al Movistar Arena. Ah. Y esto, bueno, el que pudo pagarlo, lo pagó, obviamente. Yo no tengo para pagar 1.500 dólares para ir a ver a Luismi, me hubiera encantado. No los tengo. Hay gente que pudo. Y lo fue a disfrutar. Mirá qué lindas fotos. Estamos viendo a Karina Milley con algo. Con alguien al lado, no sé quién es. Esa no sé quién es. Me suena igual un poquitito. Y vimos la foto de Luismi, en la B. ¿Y Luismi era Luismi? ¿Vieron que la última vez que vino se armó todo un quilombo? Sí. ¿No era Luismi? Creo que me dijeron que era. Tengo fuentes. Karina te dijo. Me dijo Karina que era. Así que qué lindo, cómo la gente disfruta, cómo la gente la pasa bien. Y bueno, los que tienen la posibilidad de acceder a estos shows, bueno, que accedan, que accedan. Que lo paguen y que lo disfruten. ¿Qué va a ser? Bueno, juguemos a echar gente. ¿Te acordás de Nicolás Mazot? Sí. Bueno. Ah, bien. Va a dar tres shows en el campo argentino de Pueblo. Tenés razón, Bartó. Ahí va. Pero los va a dar. Me emocionaba. No. Yo vi que ayer subió una chica de Unifeda que estaba viéndolo. Ah, ya dio uno. Ahí va. Y creo que la... No sé cuánto están las entradas. Yo reiría a ver a Luismi. Yo también. O sea, es como una deuda que tengo en mi vida. Tengo miedo que se me muera antes de... Pará, ahora buscamos cuánto están las entradas. ¿Cuánto estará? A ver. Esto por dónde se compra. Yo creo que vi que, no sé, pone entrada Campo Polo o Luismiguel. Luismiguel, campo argentino de Polo. Creo que hasta 30 de Pueblo. No, Viagogo no, ni en pedo. Entrada 1. A ver, ¿por dónde se saca esto? Por Tiquetec, por entrada 1. ¿Qué es entrada 1? Es una página para sacar entradas que se usa para los recitales. Mirá, desde 35 mil pesos. Desde 35 mil pesos. Eso es lo más. ¿Y qué es campo? Vamos a ver, Campo Argentino de Polo, viernes 8 de marzo y sábado 9 de marzo. El día de la mujer. Claro, básicamente, claro. Ah, ese día de estar agotado. Sábado, a ver, sábado 9 de marzo. Uh, tengo que iniciar sesión, qué quilombo. Bueno, ahora vemos qué hacemos. Ahora después la... Bueno, pero eso, 35... Ahí va. Bueno, Massot admitió en una entrevista que durante el gobierno de Mauricio Macri competían para ver quién dejaba más gente sin laburo. Perdón, esto es tremendo. A ver, vamos a escucharlo. Esto es real. De qué es lo que pasa con toda la gente que trabaja ahí. Por dos cuestiones. Porque la gente importa, igual que conté. Digo, a mí esta idea de matarnos de risa los despidos. Yo tuve esa diferencia en nuestro gobierno. Nuestro gobierno antes, cuando recién llegábamos todos a las áreas que a uno le tocaba, había como una competencia en el gabinete de quién echaba más gente. Tiene una cosa que vos decís, bueno, ¿de qué es lo que pasa? Che, bueno, tremendo. Competencia para ver quién. Por dos cuestiones. Este es el que se le prendió el micrófono, se volvió el aire, ¿se acuerdan? Y había dicho una barbaridad de ese. Gran momento. Estamos al aire todos tiesos y va el qué cama que le hicieron. Gran momento ese. Estaba con laje. Sí, pero le hicieron una cama por el tipo de otro. Pero sí, Massot, sí. No se hace eso. Tremendo. Bueno, ahí estaba. Y por otro lado, hay 68 personas que se reunieron, que se organizaron para escribirle al presidente. Son 68 premios Nobel. Ah, bueno. Porque recibió una carta firmada por Nobels de todo el mundo, en donde se le solicita que se detenga el proceso de destrucción del sistema científico argentino. Vamos tirando las imágenes y de paso repasamos algunos de los párrafos. Es más largo que... Es bueno. Más largo de la mierda. Pero lo vamos leyendo. Estamos re del culo. O sea, el otro día viste que Cristina está re subiendo como barrio. O sea, yo la amo. La he sabido amar muchísimo. Pero alguien, por favor, que le dé una mano. O sea, un diseñador gráfico. O sea, alguien está escuchando algo para poder comunicar de otra manera. O sea... Sí. Y nada, pasaba mucho esto. Todos ponían, eh, mucho texto, mucho texto. Y también es como, bueno, no tenemos ni paciencia para leer un texto. Sí, no, no. Igual está bien. O sea, hay que adaptarse a las nuevas formas de comunicar también. La otra vez veía que en TikTok, por ejemplo, los primeros cinco segundos son los más importantes del video. Si a los cinco segundos no hay algo que te entretenga, pasás al siguiente. Y esa es como la estrategia más fuerte ahí de cuando vos haces un producto comunicacional. El tema es que, obvio, estamos del culo porque no puede ser que todo tenga que suceder en cinco segundos para que te enganche. Pero lamentablemente a veces hay que agarrar esas lógicas si uno quiere comunicar algo que llegue. Y eso queda muy claro con las frases cortas delirantes que nos presentó Javier Milei. Total. Cuatro años que viene Armando Porotitos y también llegamos a esto. Bueno, mirá, te leo uno de los párrafos. Vemos cómo el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio y nos desesperan las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo. Que loco, mirá. Y ahí estamos viendo parte del comunicado. En donde 68 premios Nobel le dicen a Javier Milei que lo que está pasando con la ciencia es peligrosísimo. Ahora, ¿sabés quién apareció hace poco, Barto? Apareció y dijo, che, la verdad que se están yendo a la mierda. ¿Quién? Domingo Cavallo. Ah, sí, dijo que era mucho. Otro mingo, otro minguito. Vamos a ver el video y lo analizamos porque para tener en cuenta lo que dijo Cavallo, ya que te lo diga él, mamá. ¿La recesión, mi hijo? Sí, sí, me preocupa y hay que conseguir, tiene que conseguir el gobierno que la recesión lleve a los productores de bienes y en ese sentido es muy bueno que mañana se reúna con los CEOs de las empresas alimenticias y de otros tipos de empresas. Yo les recomendé que se reúna también con los laboratorios farmacéuticos y les haga un planteo en el sentido de que se han liberado todos los precios, lo cual es algo que siempre quiso el sector privado y es muy necesario para una economía que funcione bien normalmente, pero no puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque a los precios exagerados. ¿Le pegaron? ¿Le parece a usted que un saque es exagerado? Sí, sí, a mí me parece que en muchos casos dijeron, bueno, el dólar no está en 880, está en 1200 o 1300. Pero perdón, lo que está diciendo Cavallo pasa... Aumentaron los precios pensando... Hace 50 años en Argentina, o sea, hay inflación y la gente no se acomoda, cuando baja la inflación la gente no vuelve a acomodar los precios, lo deja donde estaba. O sea, lo que pasa en el supermercado es histórico. ¿Cómo haces para controlar eso? Y no, es como estamos ahora, el dólar volvió a bajar abajo de 1000, pero nada va a bajar. Pero nada bajó al paso del... Bueno, pero el otro día me cabe risa porque escuchaba a un economista decir, bueno, pero los precios no se rigen a partir del dólar, porque eso es lo que se dijo en el último tiempo, pero andate a la concha de tu madre, o sea, me estás jodiendo. Sí, claro. Sí, total, totalmente. Bueno, qué locura. Y también volvió a reflotarse el tema de la causa Maradona, porque se filtraron audios... ¿Ah, sí? A ver. Sí, de médicos y allegados durante las últimas horas del 10. Aparecen varios personajes, por ejemplo, Stinfale, Leopoldo Luque... ¿Cuál era Stinfale? ¿El armado era? Sí, Stinfale. ¿Stinfale es el dueño de Riestra y el de Speed? ¿Es el mismo? No. Falta Juli Sabiduría. Es el que mencionábamos la otra vez. ¿El dueño de Riestra? Sí. Ay, puede ser. Yo no sé, no me acuerdo bien esto. Ah, hice, boludo. Leopoldo Stinfale es socio, Víctor Stinfale. Stinfale es uno de los dueños de Deportivo Riestra que, fijate que... ¿Es el que lo llevaba de joda o no? Bueno, que también fue abogado de Maradona, que es representante de un montón de jugadores y también es el CEO de Speed, de la marca de bebidas. Fijate que Riestra, el CEO diría Caballo, tiene el... Tiene el coso de Speed. El coso de Speed es Riestra, claro, es por eso. Vamos, Riestra. Bueno, a ver, vamos a escuchar los audios, a ver qué pasaba con esto. Vamos, Riestra. Dios mío. ¿Sabés que la Gada se la manda Matías a Leo? En confianza nuestra. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor entrar a la pieza y lo quisieron despertar, porque era el cumpleaños. Pacón me fue a Janina y otra vez lo vio mal y la mina se la robó a llorar. Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos, boludo. Yo también estaba re en pedo, por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borracho. ¿Ah, el abogado? Pero no le cuentes a nadie, boludo. Trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón, boludo. Porque me entusiasmé, boludo. Sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como a un pelotudo, boludo. Ya que me psicoanalizaste, te voy a decir la verdad. Me sentí un imbécil, boludo. Tenía ganas de cagarlo a piña en ese momento igual, ¿eh? Decirle, ¿pero quién te comiste? ¿La concha de tu madre? Pedazo de Gil, viejo, que no te podés ni parar. Forro, está más solo que una araña. Ni tus hijas te hablan. Le quería decir todo eso, boludo. Va de Clarín con Maradona. Boludo, ¿te das cuenta? Estás en cadena nacional. Estás hablando en todos los medios. Si después lo tocaste, no lo tocaste, es anecdótico. Después vos salís con el camisolín y sos el campeón del mundo. Y vos quedaste como Gardel. Un paro cariorespiratorio, o sea, vamos a cagar muriendo el gordo. Lo que pasa es que no hay un médico, digamos, está Agustina, no entiende nada de la psiquiatra. No, entramos a la pieza y estaba frío. Frío, con toda la circulación marcada. Ya vamos a morir, bueno, ya está. Vamos a abrir que bancar la que venga. Tremendo. Me das calofríos posta. Sí, aparte este es el... Este look era el que... Ya la cara de todo. Me das calofríos posta porque... No lo puedo creer. Fijate cómo fueron cuatro o cinco personas que... Lo odiaban, claramente lo odiaban. No lo estaban cuidando, estaban aprovechándose de él. Después se llenaron la boca porque este look, que era el médico, era el que después se pasea diciendo, pero no como yo le... Ay, porque era este video precioso que yo me este video. Esa es la música. Que se había saltado. El médico se la pasó diciendo que lo amaba, que no, que qué sé yo, que el Diego... Y está diciendo gordo de mierda. Sí, que lo cagaría trompadas. No, son unos hijos de puta realmente. Tremendo, tremendo los audios. Tremendo los audios. Lo poco que lo han cuidado en su vida en general al Diego, ¿no? En la última parte también. Pero sus últimos días claramente estaba rodeado de personajes que hicieron todo para llegar al punto en el que estamos hoy. Sin lugar a dudas. Ay, ese Diego a mí, aparte... O sea, ¿no te enloquece ese Diego? Sí, es el mejor de los Diegos. El Diego Napoli. Ay, sí. Me enloquece. ¿El Diego Napoli y el Diego regreso a boca? Ah, ese es gracioso. Esa es la figurita. ¿El Diego defendiendo jubilados? El Diego. Uf, hermoso. Bueno, tremendo. Relato salvaje, por otro lado. A ver, ¿qué pasó? Porque un hombre enojado por los aumentos de la tarifa de luz... Oh, sí, lo vi. ...destrozó la oficina de energía en Misiones. Le quitaron el subsidio y le aumentaron un 60% de la factura. No, claro, yo estaría igual. A ver qué hizo el señor. Vamos a verlo. Al hombre. Estamos viendo la cámara de seguridad. Entró a la oficina y empezó a romper todo. Empezó a patear las sillas. Empezó a romper... No, tremendo. Empezó a romper los... Los... Los cubículos en donde están los trabajadores, las computadoras, los vidrios. Le está dando con una silla. Está completamente mal. Claro, más de 82.000 pesos le llegaron de luz. Esto sucedió en Misiones. Y el tipo a lo bombita. Sí. A mí me pasó, ayer después de ver esto, estoy cada dos horas entrando... Ay, escupito. Entrando de DELAP porque todavía no me vino a mí la luz. ¿A usted vino? No. Tengo un miedazo. Sí. Sí, no sé qué va a pasar. ¿Ya en esta sería que vemos el aumento? No lo sé, puede que sí. Porque aparte es el mes anterior es el que se usó el aire acondicionado. Claro. Sería como el resabio de las vacaciones. Podría regalarnos un mes más y hacer el tarifazo el que viene. Por Dios. Un mes, dame, por favor. Pasa que estamos en la B corta. Claro, ya va a subir. Ya estamos, ya. Tranquilos, tranquilos que ya sube. Bueno, y nos queda por último un día como hoy. Atención con esto. Bueno, hoy, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica en la Argentina, en conmemoración del fallecimiento de Natalia Pepa Aetán, de 27 años de edad, quien fue asesinada por Daniel Torres, el padrastro de su novia, en Parque Liceo, un barrio de la ciudad de Córdoba. Bueno, tenemos video para ver con esto, ¿no? Con un audio. A ver. Es el testimonio de la mamá de Natalia y del fiscal. Por tribunales, por los jueces he venido a cumplir. Por no conocer los fundamentos, porque no se han dado en este momento, no tengo conocimiento, no puedo afirmar que haya resaltado la posición de la fiscalía en cuanto a que se produjo un hecho como violencia de género, descartando por duda que haya sido por discriminación sexual, como así tampoco, no sabemos si ha tomado la posición de la querella en cuanto a que se habría tratado un hecho de discriminación sexual. Bueno, Día de la Visibilidad Lésbica en la Argentina, se conmemora por este hecho. Existe una razón por la cual estás al... No, ya está. Y hoy también es el Día Mundial de los Cereales. Un saludo a todas las granolas del mundo, las avenas. ¿Cuál es tu cereal favorito? Es re difícil de preguntar, no sé cuántos cereales. Es muy complicada, porque solo conozco el cereal, el copo de maíz. ¿Qué otro cereal hay? El copo de maíz. El copo de maíz es el mío también. El copo de maíz es mi preferido. Y es el Día Mundial del Campo. Mirá, justo ayer que estuvimos en Expo Agro, era hoy que no se tenía que subir al tractor. Claro. Tremendo, el Día Mundial del Campo. ¿Quién me regala una cosechadora? Uh, yo quiero, yo te regalo. Yo te regalo. Mirá qué hecha. Con Lela Ginaldo. El Día del Fútbol Sudamericano Femenino. Mirá. También, un día como hoy. Hoy es el Día del hincha de Racing. Ay, feliz Día José Patitucci. Feliz Día José. Mirá, ¿existen estos días de clubes? Sí. ¿Se hincha un club? ¿Y por qué se hace? Y también a Rodri. Hoy es el Día del hincha... Ah, sí, de él sí se puede decir. Feliz Día, Rodri. Día del hincha de Racing, con razón bajo la temperatura, ¿no? En la jornada. Y a Pepe Argento, es verdad. Y a Néstor. Me ganché justo a Rodri. No, no, yo lo banco, lo banco. Banco a Racing. No es un club que me genere malestar. No, no, no. Lo banco mucho a Milito. Me gusta. Estoy en contra de Santi Maratea. Así que hay ahí un punto en común. De Patricia Bullrich. Sí. Escuchá, ¿y cuál es si te hambre? No tenés afinidad. Que si es un clubito, un poco de mal humor. River. Ah, claro. Y Huracán, no tengo nada contra los gemeros. No, 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 ninguno. Estudiantes y gimnasios me caen bien. No tengo problema con ellos. Yo no creo que... No sé si... No hay nadie así que diga. Ah, sí, sí, sí. San Lorenzo. Ah, San Lorenzo. San Lorenzo me genera como un resquemor maligno. Es raro lo que pasa con San Lorenzo. Mero, vos sos de San Lorenzo. San Lorenzo es un equipo detestable. Me está dando la vida en el rol del niño de golpe. Mira, no sé, a mí, como que conozco gente de San Lorenzo que me cae muy bien, entonces como que no podría desconfiar de ese club. Pero es verdad que estéticamente propone algo raro. Son horribles, son horribles. O sea, la Menstinelli es raro. Sí, la Menstinelli, por favor. Hay gente aortigosa. Malísimo. Bueno, igual es como medio... O sea, River... Para mí es la misma línea que River y Estudiantes. Son clubes que manejan una misma esencia. Ah, mirá. Y Racing. El Pipi Romagnoli, claro. Gente regia. Qué locura. Bueno, y un día como hoy, pero del año 2010... A ver qué pasó. Se gana el premio Oscar El Secreto de Sus Ojos. Vieron que vamos a currar con El Secreto de Sus Ojos hasta el día de nuestras muertes. O sea, cada vez que alguien nombra algo es El Secreto de Sus Ojos. Es una gran peli. No, obvio, es fantástica. Está buena. Pero me encanta que no la vamos a soltar nunca. No. A ver, vamos al video de cuando se ganó el premio. El Secreto de Sus Ojos. El Secreto de Sus Ojos. Almodóvar y Tarantino. El Secreto de Sus Ojos, Argentina. Juan José Campanella. Claro, imagínate. Bueno, todo lo que nos hizo. Este es el segundo premio de Academia y sexta nominación para Argentina. Esta es una demostración, es una demostración realísima de que se puede hacer algo bueno por el pueblo, que es promover la industria nacional del cine y al mismo tiempo ser un gran gorila. Es como que, o sea, hay una balanza en Campanella. Ah, gracias. Él hizo algo muy grande para la cultura. Ah, ¿ven en inglés? Ah, ando bien. Imagínate que Tarantino te dio un premio. Tarantino y Almodóvar, o sea, la dupla que te dio el premio es un delirio. Sí, sí, es bastante. Para vos, ellos saben, como para prepararse y no morir sin paro carriaco. Para mí, sí. ¿Vos decís que ahí es sorpresa total, que él maneja ese temple con sorpresa total? Ay, es inglés, casi se debe hallar. No, yo creo que no saben. ¿No saben? Además, ellos son unos crotos argentinos, no los deben tener ni en el radar en los Oscars. ¿Por qué les avisarían a ellos? Ay, no seas así, siempre estamos en alguna terna. No, ya lo sé, pero digo, en ese universo de egos y de personajes tan grosos... Somos unos crotos de vida. Pero ¿por qué ellos nos discriminan? Parecés a Agustina diciéndole crota furia. ¿Por qué ellos nos discriminan a nosotros? Porque seguramente para ellos, nosotros somos unos sudacas. No porque yo crea que somos unos crotos, yo aguante nosotros. Ya, menos mal. Ah, no, bueno, pero ellos, para mí ellos flashen de que nosotros somos la escoria. Sí. Sí. Para mí, en la afuera nos admiran. Ojalá. Bueno, y cumplen años. Nos admiran tanto que se están peleando para ver quién nos roba y quién nos coloniza. Sí. Admiran nuestras tierras. Nuestras tierras, nuestros recursos. Hoy cumpleaños Cecilia Milone. Mirá, Cecilia Milone. Aníbal Pachano. Aníbal, el señor de las galeras. Y Brian Cranston. Ese no sé. Protagonista de Breaking Bad. Ah, no, no vi... Este es el momento en que todos... No vi Breaking Bad, no me interesa. No. Brian, este sería el personaje principal. Claro. Mirá vos. Walter White. Ah, Walter White. ¿No viste Breaking Bad? No, intenté verla dos veces y no puedo pasar del primero o segundo capítulo. Como que no me... No conectas. No me interesan las tramas de narcotráfico. Bien. Bueno. Hay millones de snobs del cine... Que dicen que es lo mejor. Que te están puteando ahora por esto que estás diciendo. Ah, me pasa todo el tiempo. Hay miles de ingresantes a la NERC que están en estos momentos agarrándose de los pelos por esto que decís. Pero yo te banco, Barto. Yo amo Breaking Bad. Pero banco que tampoco tenés que hacer... Viste que hay gente que hace de Breaking Bad una identidad. Ah, sí pasa mucho. Como diciendo, no, Breaking Bad. Para, flaco. Es una serie. Hay otra que se enloquecen cuando yo que no la vi. La de la galaxia, no. Star Wars. Star Wars. La de la galaxia. Star Wars, sí. Yo tampoco la vi. Star Wars. Yo no vi Star Wars. Yo no vi Volver al Futuro. Ay, no, Lau. Volver al Futuro es una piedra fundacional de la infancia. Yo no vi El Padrino. El Padrino me parece que está buena. Yo vi un montón de cosas que no vi. Pero sí vi Avatar. Ah, yo también vi Avatar. La 1 y la 2. No, creo que la 2 no la vi. Y vi Harry Potter. Ah, Harry Potter la vi, pero no me interesa. El Señor de los Anillos vi solo la que pasaban en el 13. No, no lo puedo creer. Cuando era chiquita. Ahí sí me enojo. ¿El Hobbit era el Señor de los Anillos o es una diferencia? No, es del mismo multiverso. Bueno, creo que El Hobbit la vi. No, lo leí para el colegio. Mirá cómo te mira Walter White. Que no lo viste. I'm sorry, Walter. Tremendo. Y está Cecilia Milone. Cecilia Milone se está mirando con Walter. Se quieren. Sí, hay onda. Hay onda, me parece. Mirá, Walter no está muy contento. Bueno, amigos, vamos a ver una tanda, un poco de música. Bueno, me gusta la música esta. Es medio... Nos vamos a... Me imagino a Milone, Pachano y Walter White caminando por la pradera. Sí, con gorros y con hechizos. Sí. Jugando al calabozo si es dragones. Qué mierda, sí. Amigos, tanta música. Atención porque ya está en la República Argentina, recién bajó del avión, a Yelen Verdiñas. ¿Cómo va? Que va a estar con nuestra columna de Actualidad Política. Ahora, ¿dicen? Sí. ¿Eso se anda comentando por afuera? Que está más picante que nunca y que trae la lengua hecha una víbora de cascabel. Moria un poroto. ¿Una víbora de cascabel? ¿Existe eso o es una serpiente de cascabel? ¿Podemos escribir alguna noticia de Varadel? Sí. Ella es amiga de Varadel. Claro, por eso nos contestó Varadel. Sí. Dijo, ah, ustedes son los que a veces hacen una con Ache. Es más, te voy a contar un secreto. Ache, Verdiñas y Varadel... Es prima de Varadel. Pasaron Hanukkah juntos. Hanukkah, no, basta que no va a venir así. Curtieron eventos. ¿Es judío? No. ¿No? Ninguno de los dos. Ah, bueno, pero es total, el presidente ya impuso esto de apropiarse de religiones así. Bueno, eso. Amigos, ya venimos. Andate de mi casa. Tu paciencia me hace mal. Me equilibra y no quiero, no me quiero equilibrar así, mágicamente. No, no me quiero, no me quiero, no me quiero. No, no me quiero, no me quiero, no me quiero. ¿Dónde está el botón para romperlo todo? 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 Cuídate de mi casa tu caseta me hace mal Me equilibra y no quiero, no me quiero equilibrar así mágica ¿Dónde está el botón para romperlo todo? ¿Dónde está el botón para romperlo? ¿Sólo no siént quieres que broma todo? ¿Dónde está el botón para romperlo todo? Verano en la UNE Todo el año Agua estancada, claro que no Sin el lente, claro que no Sancho sin tapa, claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Cuando salgas de vacaciones Evita los plásticos de un solo uso Lleva tus vasos, botellas Y sorbetes reutilizables Si cuidás la playa, el río o la montaña También estás cuidando el agua que sale de tu canilla Seamos turistas conscientes ABSA, por una nueva cultura del agua Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba provincia 1270 Arroba la UNE OK Compostar es fácil, accesible, económico Y además, cuida el ambiente El compostaje reduce hasta un 50% el volumen de residuos Y mejora el trabajo de las y los recuperadores urbanos Necesitas un pequeño contenedor de 1 o 3 litros Un recipiente para residuos secos Una compostera Y una herramienta para trabajar la tierra Más info en ambiente.gba.gov.ar Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense Simplificate Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires Ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual Sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones Adherite en arba.gov.ar Ingresos brutos simplificado Arba, gobierno de la provincia de Buenos Aires Estás en la UNE Destapate 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 Estás en la UNE Destapate Estás en la UNE 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 ¡Suscríbete! 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 Quedate a pasar las vacaciones con nosotras. Con nosotres. Con nosotros. ¿En la UNE? Es verano todo el año. En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Arroba la UNEOK. Nos vemos en Instagram. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de la segunda calzada, repavimentación y construcción de puentes en la circunvalación norte de Bahía Blanca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este verano, escuchá la versión Shorts de la UNE. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Creamos la app Mercados Bonaerenses para que conozcas cuál es el mercado más cercano. Además, podés acceder a descuentos y beneficios con cuenta DNI. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Más información en gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes, arroba provincia 1270. Arroba la UNE OK. ¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches. Cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AUSA. Por una nueva cultura del agua. Nos vemos. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Nos vemos. AUSA. 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 Más allá de lo que somos aire, el viento correrá en todos nuestros viajes No me tomará tiempo ir a verte, ya no brillará todo como siempre Si nuestros recuerdos se vuelven agua y todos nuestros días pierden la calma Seremos el centro de la tormenta y lloverá Si las canciones que son del alma llegan y se filtran por las ventanas Yo estaré esperando a que me atraviesen y griten en mí Estoy siempre cerca, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 Amigos queridos amigos de la vida, 11 minutos pasaron de las 11 de la mañana 11 y 11, según Diana, se acaba de abrir un portal Sí, en estos horarios en punto es donde sucede Chicos, la gente que ganó las cosas de Diana, sabemos qué pasó con esas personas Han recibido sus preguntas, su talot No sabemos Bueno, espero que estén todos bien Yo hablé con Diana, estoy hablando con Diana ¿Y qué dice? Casi todos los días Pero ella no recibió a los personajes No, no le des Ah, ok Después le voy a preguntar a ver si fueron Bueno Hay que pasar a tomarse el cafecito Ella siempre te espera con un cafecito Porque dice que es santa de bota, un lugar en donde uno puede sentirse relajado No necesariamente tiene que ir uno a comprar algo Simplemente puede ir a charlar de la vida Bueno amigos, lo veníamos anunciando cuando dijimos que tiene encuentros cercanos del tercer tipo con Varadel Habría que preguntarle ahora ¿Contestó? No, no contestó No contestó más, Roby Para mí, ahora ya le tendría que hablar de Flor o alguien de la producción directamente Sí, sí, ahora le pasamos Ah, bueno, igual el número lo pasaron ellos Así que, que sigan la comunicación Señores, a Yelen Verdiña Hola, hola, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Rainis? Bien, ¿y ustedes? Hola, pirulonga Bien ¿Qué estoy? Roluda ¿Por qué? Roluda, sí De rulo Roluda Pensé que era por los rulitos No, me gusta igual tu pelo así ¿Pero es una decisión estética? Es una nueva ola Yo fui pelo lacio, o sea, tuve el pelo lacio toda mi vida Me lo corté, en un momento tuve una caída de cabello importante por un piquito de estrés, cositas Bien Buenísimo Algo ahí tranqui como al pasar Importancia, edades varias Me quedé un toque pelada Y después cuando no estuve más pelada, que volví a tener pelo Creció con rulos Y acá estoy, soy una mujer de rulos No, pero porque tenés un rebajado, ¿o no? Arriba yo la empeoré Porque dije, esto lo quiero arreglar Porque tenía todas estas onditas de acá arriba, ¿vieron? Lo voy a arreglar, me voy a cortar lindo el pelito para que le dé for me Rolos en toda la cabeza Entonces ahora me levanto y soy un Lion King Pero está bien, a mí me gusta ¿Sabés qué me gusta? Que me da ochentoso Estoy como pop, que todo vuelve Todo vuelve Ya volvieron los 90, en 3, 2, 1 van a volver los 80, los 70, espero que no Pero digo, han vuelto Pero han vuelto muchas cosas, así que ¿por qué no podemos volver a los looks de los 70, los 80? Sí, 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 te veo con un look de los de antes Te veo bailando Donna Summer o Wendy Houston en un boliche en Pinar de Rocha Yo me veo también, es más, la ropa, el look, la vibra de esa época Pero además, ¿por qué Donna Summer en lo que me quedé pensando? Porque estás ahí, estás ahí, estás full disco, estás disco, estás en Ramón Esas referencias tan raras Epocal y estéticas Se mezclaron las refes Pero ok, me gusta imaginarme ahí Con un look de los 80 Con un look de los 80 Estás haciendo una búsqueda digna El pelo es el mismo, tenés el mismo pelo En realidad es las cubitas de acá adelante Son las cubas Es una gran refe Es una buena refe, ojalá Esa es, ¿es Donna Verano? Donna Summer, mira, muy bien La gran Donna Bueno, nada chicos, también será que envejecí ¡No! Te invito públicamente a mi cumpleaños, Barto, en el día de hoy a la noche en el centro de la Ciudad de Plata Lo vamos a hacer ¿Es el festejo platense? Es el festejo platense hoy Bueno, ahí estaremos Te quedo el de Cava, el de La Plata, estoy harta Ah, ¿juntaste los dos acá? No, no junté a nadie Ah, allá sucede Capital Ya sucedió Ah, lo hiciste Ah, con ellos lo haces Ya se enoja Vas a buscar maneras para no venir, ¿no? No, mi cumpleaños fue No, si lo pasaste en la playa Mi cumpleaños fue el lunes, lo pasé en la playa y luego con mi familia a la noche porque Gracias chicos Sí, me gustó toda la jodita que hicieron con las máscaras Claro, a la noche con mi familia soplamos las velitas todos caracterizados de personajes de Marvel No lo puedo creer ¿Vos qué erás? Spider-Man A mí me tocó el escarabajo azul No lo conocía ¿Qué es ese personaje que no existe en el universo de Marvel? No, era buena máscara Ah, no, Blue Velvet Sí, sí, sí Que hace poco tuvo una película que fue malísima El sabrino me dijo Vos sos Blue Velvet Sí, Blue Velvet Le puso la máscara esa y yo ¿Quién carajo es? Bueno, ok Pero la máscara era la más pro de todas porque el disfraz está espectacular ¿Y él qué fue? Él era Pantera Negra Ah, bien, bien, bien Y mi hermana era Flash Bien Mi mamá era Batman Ayer tuve un casamiento Hoy con los de La Plata Harta estoy Estás como complicada, reina Estoy profundamente cansada Pero lo vamos a pasar espectacular Bueno, vamos a pasar lo espectacular también con A lo nuestro La columna de Ayelen Merdiñas Que la verdad estoy ansioso de saber qué nos trajo Me imagino que rosca en su máxima expresión Bueno, por supuesto que sí Viene siendo una semana Viene siendo un año Viene siendo una era Viene siendo una semana Cada vez peor Dios mío, Argentina grita Estoy cansado jefe Y me parece que lo venimos repasando diariamente ¿Y vos sentí como que ya está? O sea, yo ya Sí, yo ya entré en estado natural Para vos así va a ser Así va a ser y va a ser cada vez peor Este es el orden natural de nuestro vecino político Ayer debatíamos eso Porque decían Chicos, es una locura lo que estamos viviendo A causa del niño desmayado Como estamos todos re locos Y para mí no llegamos al pico O sea, falta mucho más por ver Cristina Fernández de Kirchner está de acuerdo con vos Mirá No sé si leyeron esos 33 páginas No, no, mucho texto Mucho texto Justo estuvimos hablando de que le recomendaríamos un diseñador Bueno, no estaría mal ese consejo Con un diseñador de Tolosa, como dicen en Twitter En Tolosa está el diseñador ¿Qué pasa? Cristina dijo el otro día Estoy de acuerdo con Milag En que estamos pasando un momento durísimo Y también creo que esto todavía no empezó Digo, ¿no? Como vaticinando una crisis muy cruenta Que se viene en los próximos meses Tal vez el próximo año A la cual hay que prestarle atención ¿Qué hace Cristina? Y ya nos metemos derecho viejo a hablar de política Señala con mucha amabilidad al momento A los gobernadores, ¿no? Sí Vimos a los gobernadores siendo protagónicos En la escena de la discusión con el Ejecutivo Nacional De la mano de el showsazo que pegaron desde el sur Lo de showsazo va a tren propio Pero Nacho Torres se subió arriba de gran hermano Tucumán Viste, dijo acá, no me quiero quedar atrás Hold my beer Y se puso a protagonizar una escena Un poco show Justo lo que andábamos necesitando Más show Más show Me cago Un poco le dio de comer a la gilada Pero otro poco también Le puso arriba de la mesa Y hay que decirlo Gracias a toda esa parafernalidad del sur La potencia o no potencia Digo, también la capacidad o no capacidad O incapacidad de los gobernadores Para tensionar algunas discusiones Con el Ejecutivo Nacional En vías del próximo, no voy a decir de Nebu Digamos la próxima ley Omnibus Que puede llegar a presentar el Ejecutivo Ahora es pacto Ahora es pacto de mayo No, todo de venir A ver, por supuesto que va a ir cambiando Y se va a ir mutando Porque el primer gran intento Con la ley Omnibus del gobierno Ya sabemos, fracasó Lo que va a pasar ahora Uno puede pensar Bueno, mi ley va comprendiendo Y el gobierno nacional Va comprendiendo Que la política se hace En el fino arte del diálogo Y la negociación Que podés tener enfrentamientos políticos Pero jugando en la misma arena Que se va a acercar En algún punto en definitiva A la política tradicional Y al juego de la política tradicional Bueno, pareciera que no En principio, digamos Lo que estuvo pasando estos días Vieron la Expo Agro La milenaria Expo Agro Desde que yo existo Existe la Expo Agro Ayer tuvimos móvil en Expo Agro Y todo Yo sé que Radio Provincia está full ahí Creo que anda Andrés Lavaceli Y otros compañeros por allá Le mandamos un beso a Lava Que lo queremos mucho Está toda la gente También estuvo Axel Kicillof Acompañado de gran parte De su gabinete Los gobernadores Y las contiendas políticas Que aparecen siempre en Expo Agro Que son muy interesantes Porque es como el casorio Vos no te querés casar Esto es porque fui ayer Y estoy tomada, ¿no? Pero vos no te querés casar Te parece que... Hoy te querés casar Hoy me quiero casar ¿Quién se quiere casar conmigo? Ay, ¿tu fuiste un casorio? Ay, Dios Fui un casamiento Y lo que sucede es que Te importa un carajo la tradición Hasta que la tradición Te golpea la cara Te da un cachetazo Y te encontrás llorando En la tercera fila de un civil Porque se casa tu amiga de la escuela Con el noviecito, ¿no? Que es el padre de ya Sus dos pibes O sea que eso es solo un hecho Un evento de reafirmar tradiciones Con la Expo Agro Y mirar el paralelismo inmundo que armé Pasa un poco lo mismo A ver, me interesa saber Cuáles son los puntos en común Entre el casorio que tuviste ayer Y la Expo Agro Va a ser interesantísimo entender La vinculación La vinculación es la tradición ¡Me gusta! La Expo Agro ¿Por qué me grita? La Expo Agro Hay que volver a los valores, loco Claro Se vuelve a la tradición del valor político Lo valore Lo valore La ventana de la Expo Agro Siempre fue un lugar donde Se enrostran Pesos políticos Alianzas La foto No es la misma foto La que vos te vas a sacar En un encuentro Por el Día Internacional De la cura contra el No sé qué Que la foto Y que ahí te podés abrazar A tres opositores No va a tener el mismo peso Esa misma foto En Expo Agro Donde desfilan Los dueños de Argentina Digo, los grandes propietarios Los empresarios Los fanáticos de los dueños de Argentina Los fans de los dueños de Argentina Exactamente Ahí aparecen los medios Por supuesto El cuarto poder El quinto El sexto Están todos en la Expo Agro Encontrándose Para vislumbrar Porque es eso Vislumbra Pone ventana Sobre cómo está la situación La torta política Por lo menos al día A ese día El encuentro Entonces lo que pasó El otro día Es para mí Interesante En ese sentido En términos de análisis político Ver la fotito De tres, cuatro gobernadores Que para mí ¿Por qué no? Y me gusta mucho Lo que puso la producción Podemos pensar en una nueva liga De gobernadores Sumo acá y recomiendo La lectura de Toto Ibáñez Que no sé si lo vieron Ahora está haciendo Sus primeras migas en Cenital Le mandamos un beso A Toto Ibáñez Que para mí Yo lo conocí de chica Acá en La Plata Él escribía para Grupo Cielo Y yo era una pequeña retoña Que jugaba a hacer tele en QM Ya lo leía al Toto Que hace, no sé Quince años Da masterclass de periodismo Cada vez que agarra un teclado Y lo que yo creo Porque además tiene fuentes Y tiene buena información Y escribe con mucha narrativa Recomiendo esas lecturas Lo que decía Toto es Vemos en esa foto El Expo Agro A tres, cuatro gobernadores Que además De nunca haber imaginado Que se iban a llegar bien Leace, Pujaro Axel Digo, claro Cornejo Viste, de repente Hay una cosita generacional Que se puede ver ahí también Digamos Ya son Los pibes de la liga De gobernadores más jóvenes Más pujantes Bueno, es que Nachito Nachito Torres Es un baby Pero que tenemos ahí A los Teen Titans O sea A Robin A un par ahí Pero que pasa Entre ellos Van a ser opositores Forever Lo que está sucediendo Es que aparece Frente a la Contraofensiva Del mileísmo Del gobierno nacional Aparece la necesidad También de ellos De encontrar Ciertas resistencias En común Que las hay Por supuesto que las hay Claro, claro Pero los intereses De las provincias Tienen puntos de acuerdo En común Criterios federales En común Negociaciones que tienen Que dar con el ejecutivo Sí o sí Córdoba es el gran ejemplo Córdoba está Iba a decir de la cabeza Pero el gobierno cordobés Está muy preocupado Porque digamos La caja de las jubilaciones Falta en 11 millones de palos Y no No le dan los números Al gobernador Entonces claramente Termina apareciendo Una unificación De criterios Dentro de la oposición De los gobernadores Que a mí me parece Que en principio Por supuesto Esto es coyuntural a full O sea es necesario Que ahora suceda Por lo que está pasando En el ejecutivo Pero igual es pintoresco Porque me imagino Fotos de futuro Viendo eso Y esa fotito Fue la que apareció Que no veríamos viendo Hasta hace 3 días Exacto Sí, hace muchos años Te diría también De hecho Hasta hace 3 días No había foto de futuro Se celebra muchísimo La situación Ahora Les creemos No les creemos A mí Yo voy en un vaivén Para mí igual es necesario Para que algo surja Viste cuando salió El pacto de mayo Algunos salieron O sea más Ya que estamos hablando De la cama más joven Sí La cama más tradicional Pero no de esa tradición Por ahí que estamos De la que estamos hablando Salí a decir Bueno, no sé Vi que Rossi puso como Bueno, que esperen Porque yo no voy a ir Tipo a los 2 minutos que Tipo Claro O sea, los que te votaron Te votaron para que vayas Y negocies Sí O sea, no te votaron Para que no vayas Y das un tweet Bueno, Kicillof dijo Yo voy Incluso el gobierno nacional Diciendo No esperándolo a Axel A decir Bueno, voy a ir a negociar Claro De los 10 puntos Sentate De 7 estoy en desacuerdo Ahí al gobierno ejecutivo Le contestan Con vos no nos vamos a just No, sí, claro El gobernador de la provincia De Buenos Aires Como no me voy a sentar A negociar con vos Palazzo también empezó Todo es un delirio Aparte el punto 1 Ya está en la constitución Bueno, perfecto Punto 1 adentro ¿Qué hacemos con el 2? A discutir Estoy totalmente de acuerdo Con vos en esto En general estoy de acuerdo Con vos Pero digo En particular A mí me parece interesante Si el gobierno propone Ir por todo Con mil puntitos Digamos, ¿no? Adentro de la bolsa Ir por todo Hay 500 modificaciones A leyes Hay este Cambios En la coparticipación Cosas muy Muy grandes A nivel político Yo creo Que la oposición Tiene que ir a discutir Todo Punto por punto Entonces son 10 puntos ¿Estás de acuerdo En 2? Bueno, tenés que ir A reventarte los cuernos Por los otros 8 Hay que dar la discusión Larga Pesada Y pormenorizada Así como fue La discusión del Congreso Y se fue para atrás Con la ley omnibus Es que ojalá Podamos recuperar eso O sea, creo que La nueva novedad Es que al menos Desde el campo O sea, ¿quién se imaginaba Un Pichetto moreno? Un Pichetto En C5N ¿Quién se imaginaba? Ahora Pichetto estuvo Con el Conifrán ¿Viste? Que sacó una foto conifrán O sea, como que se empiece A reacomodar Veo también mucha gente Muy enojada Tuvo un par de frases Pichetto esta semana Sí, complicadísimas Sí, sí Complicadísimas Polimiquísimas Pero yo agradezco El movimiento Yo agradezco El movimiento El movimiento genera movimiento El movimiento Ya lo dijo Iván Anadá No, este Sí, me parece que es interesante Empezar a ver ahora esto Nuevos acercamientos Hasta hace unos meses Yo no hubiese imaginado Migas entre El gobierno de la provincia De Buenos Aires Y el gobierno de Córdoba Y de repente están pasando Esas cosas O Nachito dándose la mano En la apertura legislativa Con Kicillof Ahora, ¿qué pasa? Exacto, Nacho Torres y Kicillof Digo, que me parece Que son interesantísimos Esos encuentros Porque de verdad Así debería ser primero Claro, claro ¿Qué pasa con toda esa gente Que se agarra de los pelos Cuando ve esas combinaciones? Y dice, no, ¿cómo puede ser Que se junte el gobernador Con tal persona? Bienvenidos a la política Primero eso Y segundo ¿Te ríes la costumbre Un poco de hacer política? Sí, yo creo que sí Y porque además también Se vota este gobierno ¿No? Se vota pensando en las cosas De por qué sí se lo votó A Milley, ¿no? Ya hablando Empezando a hablar en serio Se lo vota a Milley Porque hay un enojo Muy grande con la política Tradicional, ¿no? Porque la casta Gobierna para la casta Porque se desatiende La agenda de la gente Línea en la que estoy de acuerdo Se desatendió la ley de la gente Porque todos vemos Como se afectó A algún panorama O a alguno de esos discursos De Milley Y nos entraron Hasta nosotros mismos Totalmente Por los ñoquis Por un montón de discursos Que están instaladísimos, ¿no? Como porque tu primo hermano Entra al gobierno Como dijo el otro día Un trabajador Que encontraron en la calle En un móvil Que lo vi hace poco Y ahora La jefa de gobierno Es una mujer Que está instruida en tarot Entonces digo Pero no lo digo Es verdad O sea, nos reímos Porque si no Te tenés que agarrar a llorar Pero en definitiva Pienso Que un montón de argumentos Han sido Argumentos válidos Por los cuales Se ha apoyado este gobierno Este gobierno ha dicho Voy, quiero retrujo Y quiero vale cuatro Y ha incluso Sido muchísimo más Ordinarios En esos mecanismos Que criticaban Y lo están siendo El kirchnerismo Es una máquina De adoctrinar Niños en las escuelas Públicas Y la escuela primaria Es un espacio De las escuelas secundarias Lava cerebros Mismo Millet Cinco segundos después Los zurdos Un discurso De una hora y media Los pañuelos verdes Asesinos Realmente Partimos de la crítica Del adoctrinamiento Para decir Que la izquierda Y que el que tiene Un pañuelo verde Es un asesino Que la maquinita Hace mal Y hay una emisión De moneda infernal Desde que asumió Bueno Además del chiste Del burro Y todo el mal gusto Entonces Es notorio Cuando aparece Así digamos Arriba de la mesa Tan expuestas Muchas falencias Que está teniendo El gobierno nacional Para organizar Un discurso Y un accionar político Acorde a lo que Prometió en campaña Que yo creo Que también Validados con La impunidad Porque es un gesto De gobierno ya Salir a ser polémica Salir a decir Lo incorrecto Salir a ser Cruel Salir a ser La contraagenda De lo que dice La gente humana Socialmente ética Y etc Que ya no se usa más Eso ya no existe Sí, sí, sí Está siendo Una estrategia Que está siendo Validada Porque encuentra ECO En la gente Que todavía está Cansada Odiada Y hastiada De los últimos 20 años De política argentina Por ahora Funciona Entonces por eso Tenemos un vocero Que para mí Coincido con Victoria de Massi Es muy efectivo O sea Es un muy buen Vocero presidencial Porque puede hablar En representación Del presidente Cosa que voceros Hace mucho No veíamos Porque era tipo La luna Está en Plutón Y mejor la costará Comer un Exactamente Adorni Tiene toda la legitimidad Para ir a decir Nosotros O sea Él forma parte Del gobierno nacional Solo con la palabra fin Le ganó a todos Y solo con la palabra fin Logró su ejecución Perfecta Y segundo Porque conlleva Reúne el mismo tono El mismo tono Que el gobierno nacional Está intentando llevar adelante Desde la ironía Desde darle la vuelta A la falta de respeto Y que se convierta En heroico Porque lo que pasó Con el chiquito Del desmayo A todos Lo primero que nos llamó La atención Fue que no hay reflejos humanos O sea Ahora Barto se desmaya Y yo me tiro arriba A Barto para ayudarla Todos se quedaron quietos No porque yo sea La mejor persona del mundo Sino porque una persona Se acaba de desmayar Entonces tráiganme agua Y las amarré A ver si Barto Tuvo una bajada de presión O está muerta Digo Pero es verdad Bueno Nos llamó mucho la atención La falta de reflejo humano Seguido de El mal gusto De un chiste Muy fuera de lugar De parte del presidente Avalado por el vocero Perfectamente bien ejecutado En redes sociales Es un buen vocero Refleja perfecto El signo de discusión La segunda repercusión De subir el video Y poner Dos niños Que se desmayan De la emoción Por escuchar el discurso Del presidente Y bueno ¿Qué es eso? Si no darle la vuelta A la crueldad Y convertirlo En algo heroico A mi hay algo Que me vuelve loco Y es ¿Cómo te parás Frente a eso? Porque parece Entender una respuesta Ante todo Siempre te van a ganar Es lo que se hizo viral Hace unos días De Guilla Aquino Que decía Es imposible Discutir contra un imbécil Guilla Aquino me destruyó En ese video Muy bien ¿Hay manera De pararse frente a eso? ¿De qué manera Se puede contrarrestar Algo que parece Invencible? Es un monstruo Que le cortas la cabeza Y le salen tres Si Es muy bueno Excelente Lo que acabas de decir Porque es verdad Porque cortas cabeza Y salen tres Cortas tres Salen nueve Y me Voy a robarte eso Y además Cito acá también A Victoria Demasi Otra vez Que el otro día dijo Hizo una nota Para Diario Art Donde ella escribe Donde hablaba De la muerte del hecho No hay hecho Y daba el ejemplo Un ejemplo pequeño Pero que sirve En este sentido También para Diagnosticar este momento Estos tiempos Que fue El día del discurso De la apertura De la asamblea legislativa De mi ley En el congreso Vieron que No se transmitía afuera Como suele suceder Y mucha gente Se congregó en teles Alrededor En locales Donde sacaban teles Y se armó Un escándalo Por una pavada Pero que es Increíble Que es que Victoria estaba ahí Lo vio junto con Fer Soriano Creo que era El otro periodista Otro colega Lo vieron En la puerta De un lugar Donde había una tele Un montón de gente Se congregó Y la gente Absolutamente Toda la gente Que se reunió Para ver el discurso De mi ley Ahí Lo puteaba Lo puteaba Y protestaba Y Vicky cuenta Que en la mitad Se tuvo que ir Porque ya no Escuchaba más Que el abucheo Y el puteo Y quería escuchar Lo que decía Mi ley Esa foto Fue levantada Por el vocero presidencial Vocero presidencial Con todo lo que Significa Que no es lo mismo Que la levante yo E invente yo Y pone Que emocionante Era ver a la gente Acompañando a mi ley Congregándose En las puertas De los locales Para escucharlo Como hacíamos En los 80 En los 90 Cuando no teníamos Todos tele Y cable en casa Y la gente Realmente se congregaba Entonces Hay una especie De nostalgia De lidereso político Que busca ahí Adorni Retuiteando Y poniendo eso Y lo que Le salen a contestar Los periodistas Que estaban ahí Es Che no Estaban puteando La gente Estaban todos Agarrados a la reja Gritando Mi ley La puta Que te parió Cada vez que Terminaba de decir algo Bueno Pero ahí ya los cagó Bueno La muerte del hecho Estamos en un momento Político Histórico Donde no es Lo importante Lo que pasa Sino lo que se cuenta Después Nunca fue tan importante La 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 Lo inverosímil Y lo ridículo Que está haciendo El relato Que construye El oficialismo Nunca pasó Semejante falta De respeto A la verdad Siempre Se Se Marea Se exagera Se baja Se sube Eso es la política Se inventa De una manera Tan impresionante Que muere el hecho El hecho no importa más Para mí la novedad De esta época Es que antes Se construía verdad Desde la palabra O sea Uno podía hacer Una fe No escrita Y ahora es a través De la imagen Desde todos los lugares La locura de la imagen Es la La poca comprobación Si vos estás en tu casa Pones una app de IA Y podés elaborar Lo que quieras O sea Ya no hay imágenes Que tengan el valor De la verdad Que antes por ahí La imagen era Una fotografía Un reflejo de algo Algo que se cuenta Algo que se muestra Y ahora No hay comprobación Y se mezclaron Los mundos favoritos Pero que pasa Cuando vos En tu sistema En tu propuesta política Y en tu sistema De ideas Que alguien vaya a decirte Adorni Estás inventando No es un problema Porque esta gente No tiene ningún problema En este gobierno No es un problema No es algo que está mal Construir otro relato Totalmente alejado De la realidad Y sostenerlo Con la cara dura Como una piedra Mirándote a los ojos No hay problema en ello Porque ellos están convencidos De que construyendo Ese pararelato oficial Construyen otra narrativa Y en definitiva Otros hechos Entonces van a ir A construir algo Que no existe Que no es verdad Absolutamente convencidos Y ahí es cuando Lo citó el autor Me parece muy bien Le estás queriendo Yendo con la demanda De la verdad En tanto Hecho objetivo Le estás yendo Con un papel Que con el cual Se limpian Digamos No pasa nada Le cortás Le intentás cortar la cabeza Aparecen tres Bueno pero entonces Que hay que armar Hay que inventar Nosotros también No No Porque me parece Que sería En definitiva Primero es la muerte De la política Porque también Estamos yendo a borde Muy complejos No estoy de acuerdo Digo Uno no debería Para jugar este juego Querer evitar Políticamente Y esto lo digo Pensando la oposición Nosotros que somos tres Nadie que no importamos Pero digo No deberíamos querer Ir a jugar el mismo juego De la misma manera Lo que creo que Va a haber que hacer Es Emprolijar mucho el tuyo Y convencer A la ciudadanía De que en la política Tradicional Todavía hay espacios Para transformar La realidad Desde un lugar Político Más serio Y más honesto Porque en definitiva Acá hay también Hay una pérdida De la honestidad Pero es la muerte De la honestidad Y mirá que la honestidad No es una palabra Que a mí me gusta usar Para hablar de política Porque tiene mucho sentido Pero bueno Ya llega un punto Que decís Guau Guau Porque es tan grosero Y en esa búsqueda De la grosería Para contar la historia Les está yendo muy bien A mí me sucede Que siento que le hemos Regalado una Como que le regalamos Una narrativa propia Que entiendo Que no hay que sumarse A la locura Se la regalamos Y la ganaron también Porque Sí, se la ganaron Ellos lo hacen perfecto O sea, realmente Para mí es un aplauso Yo disfruto Como espectáculo político Cada cosa que hace Javier Milei Si no fuese Por todo el dolor Que genera Y por todas las medias Para mí Me parece impecable Como propuesta narrativa Ahora Yo siento a veces Que le contestamos Con jeroglíficos ¿Cómo se dice? Jeroglíficos ¿Entendés? Es como Yo te doy con esto Y yo te contesto Con una carta De ocho hojas Siete cosas Y un gráfico ¿Entendés? Con cuarenta variables Y bueno No entenderlo vos Bueno, porque podemos Girar la cabeza Y ahora sí pensar En qué está pasando Del otro lado Más allá de algunas Buenas fotos interesantes A futuro Que son nada más Que gestos De una necesaria Posición entre gobernadores Ahora hay un desarme bestial Digo, hoy el pro Ayer aparece la reta El otro día decíamos ¿Dónde está la reta? La reta Where is el pelado Apareció la reta Y dijo Nada, solo para avisar Que si el pro termina De Que conmigo no había ratas Conmigo no había ratas En los móviles Perdón Yo lo que creo es Que la reta Sale ayer a decir Miren, si termina De arreglar el pro Con Milay me voy Todavía no me voy Por las dudas De que eso nos pase Una cosa tan tibia Perdón Y esto también Entra a tren propio Bien signo de la reta ¿No? Como se va a decir Miren que ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero sigue teniendo capital Para negociar la reta? No Sí y no Muchos aliados de la reta Digamos Gente alfiles Muy fuertes de la reta Se le están yendo Y se le han ido Y se le van a seguir yendo ¿Si no? Sí De todas maneras La reta tiene una red Construida política A nivel federal Pesada Y además La reta Es la reta Él en sí mismo Tiene su peso Como lo tiene Patricia Bullrich Claro No es Nacho Torres Que acaba de aparecer Él es la reta A quien lo conoce Todo el país Con poca Con poca banca Porque le fue mal En las elecciones Y también eso Lo deslegitimó un montón Un tipo que fue con El aparato Para poder pelear La presidencia Y se fue con 10 puntos Y una vergüenza Encima Y ahora un pro Totalmente desarmado El otro día Me gusta igual Porque se chicanean Entre ellos Cosa que a mí Siempre me interesa Porque me interesa Ver esas grietas Adentro Claro Entonces de repente Patricia Bullrich Salió a decirle Tipo Andate ¿Quién te conoce? ¿Quién te quiere? Pelado Es la libertaria Más libertaria de todas Y claro Y la reta le dijo Que loco Patricia Porque hace 3 meses Me estabas invitando A hacerme cargo De la jefatura De tu gobierno Que es real Parece que fue hace 15 años No, no Fue hace poquito Pero Bullrich Le ofreció la jefatura De gobierno a la reta Hace 3 meses Bueno, entendés por eso Prefiero los desafíos Es increíble Prefiero que esté Pichetto Hablando con la Lilita Carrió Cristina Fernández de Kirchner En un café, ¿entendés? O sea, ¿qué es esto? Por supuesto, estoy de acuerdo Aye, ¿vos creés en la B corta? Perdón Me perdí Lo que dijeron Que vamos hacia una B corta ¿Viste? Que Caputo dijo Marzo y abril Es en teoría El punto más bajo de la B Y después de abril Empezamos a subir Son metáforas y metonimias Me enseñaron en la facultad Que la gente utiliza Para Como esto del derrame Del segundo semestre ¿Se acuerdan? Para mí Ahí Hay un intento De emparentar discurso Con el 2016 ¿No? Como porque también Están los resabios nostálgicos De esta gente Que nos supo gobernar Hace un par de años Y de repente Aparecen esos mimos Que se dan a sí mismos Así que yo creo Que lo de la B corta Es un poco Lo que La lluvia de inversiones Y el derrame Del macrismo En ese segundo semestre ¿Y qué pasó? Ah, salió bárbaro ¿No? Salió espectacular Así que seguramente La B corta va a salir espectacular Va a salir bárbaro Yo creo que estamos En un momento económico Cristina A mí me cuesta La economía Me cuesta Digo, intento no hacerlo Porque prefiero leerla A la gente que entiende Y no meterme tanto Sí me gusta más entender Como cómo juegan los empresarios Como entender la cosa No quiero Meterme en cosas Que a mí Que yo no soy especialista Pero sí sé que Cristina Y que algunos otros Interlocutores de la oposición Que siempre hablan de economía Lo que señalan ahora Es que o se O dolarizan Que es lo peor Que nos podría pasar O esto sale aún peor todavía ¿No? Como que aparece esta cosa De bueno Van a camino A la dolarización O a la muerte total Y en el camino Lo decía hoy Noé Barrar Grigera Que también ayer Metió un batacazo Contando lo de El aumento de la dieta De los senadores Y de los diputados Fue la nota del día ayer Le mandó un mes a 9 de paso Y noé decía Lo que pasa acá también Es que mientras tanto Pasan cosas Se está yendo todo Al reverendísimo Carajo Carajo Real Los últimos dos meses Nuestro sueldo se licuó El 50% casi Es un disparate Y las prepagas pueden aumentar Porque tienen la libertad De hacerlo Todavía no vinieron Las facturas con aumento Todavía no Y no hay reguladores de precios Domingo Cavallo Salió diciendo Me dan ganas de llorar Sí, sí, sí Y además Cavallo Cavallo corriendo Los por izquierda Che viejo Los Cavallo deben estar buscando Alguna dieta del Estado Porque viste Que también se había propuesto Como asesor en un momento Y me dio Pero perdón No entiendo La dieta Que tienen granola Los senadores Que es la dieta Ellos comen muy bien Si ganan como dos Por eso Ellos deben consumir Frutos secos Pan de masa madre ¿Cuál es la dieta De los Dios mío A mí también A mí me vuelve loco A mí me vuelve loco A mí me vuelve loco Viste lo de la dieta De los legisladores Y me dice mamá Y le digo Mami ¿Por qué le decimos dieta Y tuvimos esta misma conversación? Pero claro Y lo que pasa con Cavallo Que Cavallo es una persona Sumamente cuestionable Por millones de razones históricas Pero también porque En su discurso económico No tiene gestos de Progresismo La memoria funciona Para el segundo semestre Y no para No sé La palabra Dolarización O Cavallo Yo soy como los gatos Cavallo y me erizo Es muy fuerte Pero bueno Pero sale Cavallo Teniendo algún gesto Hoy lo decía Julia Estrada A la mañana en la radio Insólito Pero Cavallo ha sido Uno de los pocos Que en estos días dijo Ahí estamos En ese punto estamos Donde estamos de acuerdo Con Cavallo Yo no lo vi Yo no lo vi venir En mis 33 años de vida Nadie 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 Pero Cavallo Diciendo Che ojo con lo del superávit Ojo con lo del déficit Porque también Se está yendo Todo muy caro Y no hay regulación de precios No había tanta distancia En la Expo Agro Miley sigue usando términos De que no me rompan más Las pelotas Porque los voy a mear a todos Los voy a mear a todos Fue el título Que sacaron De ese encuentro Con Entonces Lo que parece hasta ahora Solo un gesto Marketinero De Pacto de Mayo Marketing Me lo pide el Fondo Porque el Fondo Monetario Internacional Le pidió a Miley Que baje un poquito Del copete Y se ponga a hablar Con los gobernadores Che fijate Se te fue la mano Se te fue la mano Che Entonces Al momento Parece un gesto Solo marketinero Hay que ver Que tan dialoguista En serio es Que tanto margen Van a tener los gobernadores Para negociar Algunos puntos muy importantes Como coparticipación Bueno Y demás cuestiones Que los preocupan Y mucho Hay que ver Que pasa ahí A partir de mañana Y ahí vamos a darnos cuenta Si Miley realmente Tiene ganas De hacer política Con los gobernadores O de que Solo tiene ganas De que De imponer Sus condiciones De que los gobernadores Finalmente lo acepten Mandar otra vez La ley de Omnibus Que le va a poner Otro nombre Y le va a poner Otro moño Pero digo que Un poco va a ser lo mismo Y ver en definitiva Si él puede destragar Lo que quiera hacer Anda a saber Igual que pasa en mayo ¿Qué país hay en mayo? Mayo Me queda lejísimo No, no Mayo es otro universo No, estaremos vivos En mayo Nosotros tres No, mayo es su futuro Muy lejano Sí, sí No, no Ah, por ahora podemos ver Lo que pasa el viernes Veamos el viernes Me acuerdo Ese libro Que me regalaste Aye Hace muchos años Te regalé Es de la espiritualidad ¿Se me rieron? No, yo me ríen No escuché un jaja De fondo La base De muchas lecturas feministas En Argentina Fue en su momento Teoría de King Kong Cuando acá se pone de moda La espiritualidad Y bla 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 Arrancás por el poder De la hora Porque es Algo serio Dentro de lo que después Sucedió Que terminó en el coaching Que terminó en otros lugares Que terminó en otros lugares Yo ¿Por qué te digo esto? Te hago esta conexión Porque Si algo que necesitamos Es centrarnos en el ahora Aquí y ahora Aquí y ahora Ah, eso del presente Igual eso es bueno A mí me suena Sí Porque todo lo que suceda en mayo Pareciera ser que es en otra década Que faltan 14 millones de años Así que Por favor Concentrémonos en lo que pasa ahora Ya, 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 ya Recomendáme a Milé Que es Libra Que lea el Ah, Milé El poder de la hora Le podemos mandar el poder de la hora El poder de la horra El poder de la horre De la horre De la horca El poder de la horca Es horrible Y al mismo tiempo Impresionantemente efectivo Voy más por el poder de la horre Me gusta El poder de la horre Creo que lo vamos a tener que No, no vamos a poder hacer nada No existe el poder de la horre No, hay que ver, chicos Cómo sigue la joda Está dura la mano Porque también en el camino Y cierro con esto Todavía la oposición está mareada Sí Sí Hay un mareo narrativo Es lo que decías vos hoy Te tiro un tuitazo Te devuelvo con 33 páginas En el medio Medicamentos que no llegan Jubilados que ya no dan más Hay un montón de cosas Que se están encrudeciendo A nivel social A ritmos aceleradísimos Muy triste Es muy triste Lo que está pasando En este momento en el país Tremendo Aye Muchas gracias Como siempre Por favor Nos vemos esta noche En mi cumpleaños La número uno Aye Lenverdinias Con la autoridad política Del país Y del planeta Tierra Porque si tenés problemas En Urano En Melmac Nos llamás Y ella te hace una columna Te hace una columna ¿Cómo está la situación económica En Melmac? No, paren ¿Puedo decir algo más? ¿Tenemos un minuto más? Sí, claro Vieron que esta semana Salieron todas las programaciones De los stream Ah Streamarte, streamarte, streamarte Bueno Todos con locos ¿Cuándo vamos a hacer nosotros Desde nuestro espacio Iba a decir humilde Y de humilde No tenemos nada Nuestro video Yo quiero hacer un video De presentación de la programación La negra Bernaz Es capuchada Entrando a Olga Y nosotros ¿Por qué no vamos a hacer? Ay, la amo a la negra Me pone mal Menos mal que no está en el horario este Porque yo renunciaba ¿Para verla a la negra? Sí Tranquila porque queda todo en YouTube Podés rebominar Yo ya quería una excusa Para renunciar en realidad No, era lo mismo Chicos, voy a tener que renunciar Porque tengo que ver a la negra No me queda otra No me queda otra Yo creo que nosotros estuvimos De mínima lentos Porque laburamos todo el verano Ustedes laburaron Yo no vine tanto Pero vinieron todo el verano Y no hubo video ¿Y por qué no vamos a hacer? Con la cantidad de falopa narrativa Que te caracteriza, Lautaro Aye, yo Con suerte hoy Le mandamos un WhatsApp a Varadel Ah, en vivo O sea Sobre mi relación con Varadel Quiero decir que lo conozco Es todo verdad Es todo verdad Le mando un beso a Primo No, mentira Pasaron Hanuca juntos No, no Lo conozco de cuando era movilera Muchas veces hemos sido asados Que Varadel ha propuesto Para los periodistas Lautaro fui con vos a uno No sé si te recordás Sí, yo me comí un asado Yo tengo una foto De Lautaro, Varadel Y yo tomo tomate Sí, también O sea, de hoy Somos como los más arreglados Con Varadel ¿Crees que te cuente La anécdota más falopa Que tengo con Varadel? A ver, la de la asada ¿Le interesa? ¿Hizo churas? No No, él no hizo nada Chorizos ¿Qué hizo? Había chori Había churipaneado Que se juegue Que ponga un churrín Estaba dando vueltas Por las calles Trabajando Por las calles Por las calles Iba por las calles No tenía poder de hablar Ya no puedo ni hablar Estaba por la calle Cubriendo lo que sucedía En la ciudad Y me acerqué a un colegio La Plata No voy a decir cuál Me acerqué a un colegio No sé qué mierda Pasaban en el colegio Si había una sentada Si había Se caían los techos Algún quilombo Algo bastante triste ¿Alguna cosa horrible? Pasé por el colegio Y random Estaba Varadel Ok Y lo saqué Y no, está bien No, pará No, no, no No se había encontrado Mar Palazzo Pero boludas Pará el remate Se dice, dice Ya entiendo lo que dicen Pero esperen al remate Fuiste al móvil Varadel Yo estaba al aire No sé qué hacía Varadel En una escuela Pero pará Que termina con el remate Yo sé no tener que Y lo encuentro Varadel al aire Y yo le digo ¿Qué hace Varadel? Le digo Me puse a charlar de la vida Ok Empezamos a charlar de la vida Al aire Y Varadel me dice No, vengo a buscar A la nena al colegio Mentira O sea Él no estaba por ninguna Cuestión sindical Él simplemente Estaba ayudando a buscar A la hija Che, no sé si A la hija Y literalmente Salió la hija Y como Hola papi No, no Y se fueron los más tranquilos Y fue un momento rarísimo Que me dio mucha risa Y ternura Y él se fue Varadel Re contento A buscar Yo solo soy un padre bonito Buscando a mi hija Ahí nos damos cuenta Que todos estos personajes También tienen una vida Y son papás Y son mamás Familias Bueno Me preguntamos Esa es la historia Es la historia con Varadel Ahí está llegando una foto De nuestra historia con Varadel Con el mayor de los respetos Yo tengo muchas notas Ahí estamos tomando En el mate de Cornue Veo un abierto con anteojos Mirá como me está agarrando Soy su heredera de su tema Es la foto más Con la tuya contribuyente Que es mi vida Yo no sé si No sé si lo hubiera puesto Yo no sé si esto a ustedes Lo favorece en algo A mí me favorece Porque salí precioso Vos saliste muy bien Yo salí medio nerd Medio niña nerd No, me gusta tu look Ese es el look de la oficina No, soy peronismo A la académica Me gusta Ah, sí Y sí Tenés ahí una vibe académica Seguramente estaba haciendo Un guion de mi No, yo con Varadel Tengo muchas notas En mi camino a la calle Pero más nada Le mando un abrazo grande En luna te invitamos Parece que viene Sobre todo después de todo esto ¿Viene Roberto después de todo esto? Che, sigamos un rato más Porque en cinco nos vamos Así que no, metamos pausa ¿Me puedo quedar un ratito más? Sí, me quedate Para ponernos un tema de charla Pero para, tenemos un tema Pero que no tiene nada que ver con nada O sea, teoricemos sobre cualquier cosa Yo volvería al tema tradiciones Que es el tema que me tiene loca A ver, me interesa No, por esto de que fui a un casamiento ¿Te querés casar? Y quedé ¿Te gustaría casarte? Muy bien, Bart No lo sé Ah, hoy me agarrás hoy Después de haber ido ayer ¿Tienes esa cara que tenés? Decís que sí Se te iluminaron los ojos Sí, se te iluminó la cara No, estoy muy cansada Es eso No, ¿ustedes? ¿Por qué? Ay, no, no Es por todo Es que no sé Sí o no No es muy difícil No digo con quién O sea, no tiene por qué haber un quién Nunca fue un deseo ¿Viste? Nunca fue que yo miré Adelante mi futuro Y pensé Ah, y el día que me case ¿Viste? Claro No, no existe eso En mi propia Imaginario de vida No existe Ahora Ayer fui a un casamiento Donde había dos personas De mi edad Enamoradas Que yendo a hacer algo Que era operativo Porque era más por una cuestión Y es verdad Nos citaron así Y fue como Che, tenemos que resolver Un tema de papeles Ah, era Vamos, qué sé yo Una pareja que está constituida Ya familia Dos pides Claro, claro O sea, que no era una cosa Y entonces fuimos todos tipo Uh, miércoles A las web Dale, qué quilomo Vamos, qué sé yo Y fuimos todos tipo Vamos, vamos Rápido, rápido Y de repente La jueza se puso a hablar de amor Y ellos se miraron a los ojos Y se dijeron unas palabras bonitas Y terminamos todos llorando Sí, sí, claro Y la traición que se mete Por abajo de la mesa Cuando vos no querés más De esa porquería Uno se creía un rebelde Y después es un pirulo Caminando por la calle Y golpe de seis Siempre odiaba a los niños El momento minguito de Aye Momento minguito Es el momento minguito Si me quiero casar No ¿Sabés qué pasa? Vos tenés que ir a Vos tenés que No voy a poder ¿Sabés qué pasa Aye? Esto lo hace casi El amor es lo más grande que hay Y cuando vos te casás ¿Eso soy yo? ¿Eso sos vos? Vos tenésle voz a esa Bueno, sí Estaba en un casamiento Escuchame una cosa Aye Sí Vos tenés que casar Tenés que tener pibes Porque tenés pibes Lo más grande que hay Vos tenés que mirar a tu amado Ese es Bartol Sí, la puta madre Aye, vos tenés que hacerle La voz a todos los personajes Que aparecen Cuando se calla Ese está muerto Estoy cansado, jefe Aye Escuchame una cosa El amor El amor, el amor Yo te digo una cosa Vos buscás el amor Y el amor Y el amor te va a hacer feliz Y va a tener pibes Y bueno No se me ocurre Qué más decís El amor, el amor, el amor La puta madre Qué caro estaba el sándwich Yo creo que Gracias Gracias por este momento Amiguito Me encantó Me pasó eso Y también me pasa Chicos Que el lunes cumplí 34 Que no le iba a cumplir 30, 31 Ni 32 Ni 33 Más cerca de los 40 El 4 fue Un cachetazo A mano abierta Todos los dedos En mi rostro Me frené Miré Alrededor Y dije No he cumplido Ni un solo mandato Vamos los pibes Y bueno Eso también Me generó ¿Quién de nosotros Ha cumplido algún mandato A esta edad de la vida? Un crío No tenemos No tenemos hijos No nos hemos casado No tenemos intenciones De hacerlo tampoco No tenemos nuestra propia casa No tenemos el perro O sea No tenemos nada De lo que el mandato Aplica Absolutamente nada Somos gente Que va por la vida Intentando hacerlo Sobrevivir Pero llega un momento Que te preguntas Y si quiero un mandato Bueno Estoy en mesa ¿Viste? Porque esto se comenzó En la sesión de terapia Y bueno Y con música de carión Carión caipito Es rarísimo La musicalización Me encanta Me encanta Está bien Nos saca un poco el drama Pero sí Justo también estuve En terapia Laburando esto Que es como Che pará Rebovinemos Porque claro Hace un par de años Yo quedé que Los mandatos iban a la mierda Porque el feminismo Porque mi juventud Porque la impunidad De la juventud Entonces era como Ni me quiero casar Ni me interesa ser propietaria Ni me interesa Tener esto y aquello Pará, pará, pará ¿Y si quiero? Pará, pará, pará Acá siguen estando los mandatos Mirá acá mi amiga casándose Mirá mi otra amiga Comprándose una casa Bueno ¿Y yo en qué mandato me sube? ¿A cuál no? ¿Y por qué? Yo creo que uno se quiere subir a mandatos Y le pica el bichito del mandato Porque hay una cuestión Relacionada con la realización personal Sí Que lo tiene vinculado A ese tipo de situaciones Ahí sí Uno intenta todo el tiempo Realizarse como ser humano En diferentes aspectos Sí Y a veces esos mandatos Cumplen un poco esa función Pero porque socialmente El mandato sigue siendo Ese lugar donde vos cumpliste algo Y el resto te va a festejar Claro La voy a citar a mi querida Carrie Bradshaw De Sex and the City Bien Detesto muchas cosas De Sex and the City Pero una me la acuerdo siempre Que es que se pelea con una amiga Porque va a un cumpleaños De la amiga Que ya tiene tres hijos Casada Que se yo Carrie es como la soltera Eterna Y le desaparecen sus zapatos Porque le hacen sacarse los zapatos En la puerta de una fiesta Y ella se pone mal Porque esos zapatos Le habían salido 400 dólares Eran los zapatos favoritos De los 300 millones de pares De zapatos que tenía Y la amiga la mira y le dice Ay, Carrie, son zapatos Y se le ríe como diciendo Vos y tú ¿En qué me importan tus zapatos? Y le dice Perdón, pero tengo tres hijos Estoy intentando educarme No me puse a pensar En dónde están tus zapatos Se enojan O sea, Carrie se ofende un montón Difícil Porque son las amigas Sí, tremendo Se distancia Tienen un aire ahí en la relación Y entonces un día Carrie le manda Una invitación Porque todo esto partía De que ellos se habían No sé si se habían casado O qué Carrie saca la cuenta En los últimos 10 años Cuánta plata le puso Al festejo De todos los mandatos De su amiga Los cumpleaños De los tres pibitos Los tres cumpleaños Los 10 años El casamiento El aporte a la luna de miel Saca y era una cantidad De guita Monstruosa Que yo tenía La razón de guita De su No sé Que te diga Llevo 35 mil dólares Festejando Tus Logros Tus mandatos cumplidos Entonces le manda Una invitación Del casamiento Y le dice Como te invito a mi boda Me caso yo conmigo El regalo sale 425 dólares Que son los zapatos Que me desaparecieron En tu casa A modo de chiste Pero a modo de Hija de puta Esto es lo que yo quiero Para mí Quiero mi zapato Mi soltería El zapato En términos de Lo ocuparme Por un fucking zapato Lo que representa Yo me preocupo Por lo que yo quiera Claro Y la amiga Lo entiende Le compra los zapatos Y le pide perdón Y todo esto Para decir que Había un poco de eso Hay un poco de eso Todavía De quererse agarrar uno Al verdadero deseo Lo que pasa Es que claro Cuando aparece la tradición Que te mira a los ojos Vos te pones a pensar ¿Cuál es tu verdadero deseo? Era Minguito ella al final La pelotita Era Mirá Mirá como se emocionaron Se emocionaron Por lo que estás diciendo Tenés muchas razones Igual Pero mirá como se emocionaron Y yo estoy en esa Intentando entender Dónde termina el mandato Quiero todo Ese es el primer mandato Ah bueno Pero se puede tener un zapato Y los seis pibes Más o menos Más o menos Mirá que triste se puso Alcides era ¿Cómo se llamaba ese viejo? Alcides no No era Alcides El viejo Aparece ahí todo moribundo No Alcides es el que canta No le dejes decir Quién es Violeta No era Alcides Ese viejo ese Ese Me mata que abajo Tarta Tarta comunica Tristán Tristán Tarta Me mata que abajo Sigue diciendo Lo de la liga De los gobernadores Prendés la raza Hablaban de zapatos ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno amigos Nos tenemos que despedir Bueno No sin decir antes Que tenemos una novedad En la programación Porque ahí la vi pasar Ah sí ¿Dónde está Vic? ¿Por qué no pasa Vic? ¿Está por ahí Vic? ¿O ya se fue? Claro Porque arranca un nuevo programa En la UNE Así es ¿En serio? Sí Y de 6 a 8 de la noche Sí Van a estar Encabezando esta propuesta Dos conductores estrella Que la verdad Nos pone muy contentos Que arranquen Vic Rubino Es una de ellas Muy bien ¿Está Vic? ¿Está por acá o no? A ver que ingresce Ahí está ¿Qué ingresce Vicky? Hola Vicky Yo voy a ser No, paren, paren Voy a ser como Homero en el arbusto Vamos a trabajar esto Con inteligencia Muy bien Homero en el arbusto Sentate En los últimos minutos Vic Así nos contás Que se viene ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va usted? Buen día Está mi compañero también Ah, bueno Que ingresce Pensé que estaba vos sola Te vi a vos nomás pasar ¿Qué haces Vic? ¿Todo bien? Todo bien Nunca Yo voy a aclarar esto Nunca había venido La cúpula Era el problema Qué lindo Vamos Bien, me encanta Los veo a la mañana Adiós Porque hay que mantenerse informados Y cagarse de risa un poco Con este muchacho Que bueno Tiene sus trucos Así que era lo que me faltaba Y cuando llegué Los dije Yo nunca estuve en la cúpula Y me ha llamado Y la magia ha sucedido Y sí Esas cosas suceden Y bueno Ahora nosotros también Estamos en Pronto a que se estrene el programa Contanos de qué se va a tratar Y a qué hora van a ir Hay nuevo programa Me encanta Se suma a la grilla De los programas De la UNE De esta nueva movida De radio y streaming Se llama Odisea Cósmica Me fascina el nombre Porque me da Tela para cortar De 6 a 8, ¿no? De 6 a 8 De lunes a viernes Por radio Por streaming Vamos a estar después De fuera de órbita También voy a estar En fuera de órbita Eso es otra cosa Eso continúa Ahí seguís Sí Ah, bueno Pero estás Vas por todo Vic Vamos Por todo Muy bien Voy a estar una horita menos Pero voy a estar Voy a seguir con mis columnas Y demás Pero después sigo En Odisea Cósmica Conduciendo con Edu Zapata Che, Edu está por ahí Puede pasar Ah, no No, bien, perfecto Escuchame Vic Es un horario central Porque primero Muchísima gente Vuelve de trabajar Es como el momento Del regreso a casa Y es un gran momento Para nada Para acompañar a la gente Antes de que Culmine su jornada Exactamente La idea es acompañar Un poco con Temas culturales Con un poco de historia Hablamos un poco de identidad También, bueno Edu tiene unos 50 Y yo tengo unos 30 Ah, qué linda combinación ahí Vamos a estar charlando Ahí en esas combinaciones Generacionales Bueno Y un poco de todo Muy preparados Muy ñoños Nosotros dos también Sí Así que Vamos por ese lado ¿Cuándo comienza? Lunes 11 De marzo Lunes que viene Qué lindo Qué lindo Bueno Vamos a estar atentos ahí Vamos a ver el comienzo Desearle las mejores Vibras Para que les vaya bárbaro Y bueno La van a romper Es obvio que la van a romper Porque son los dos unos cracks Mirá Acá Se juntó toda la banda ¿Qué pasó? Flaco Vení acá Nunca te levantás temprano ¿Por qué nunca venís A nuestro programa? No, yo quería ir por primera vez Qué lindo Esto todo La rufla Perdón Si no me rías Parece que La tienen en penitencia ¿Qué pasó? Tení en el costado Permiso Pará, pará Vamos a despedirnos Porque tenemos Además tenemos que ir Toda la banda Porque los de Hudson Nos van a matar Nos vemos mañana Gracias Vic por venir Gracias Fran Gracias todos Gracias Ache Nos vemos mañana A partir de las 10 Y se quedan con la programación De la UNE Adiós Adiós Estás escuchando 97 UNE UNE La señal Transforma todo El cierre de facto De la agencia pública De noticias TELAM Por parte del gobierno nacional Atenta contra el sistema democrático Y la comunicación pública Como derecho Sin una mirada federal Y propia Perdemos la posibilidad De pensarnos Y conocernos Como república independiente Desde Radio Provincia De Buenos Aires Nos solidarizamos Con sus trabajadores Y trabajadoras Así como con miles de lectores Que perderán Un medio de comunicación Que siempre se caracterizó Por la pluralidad de voces Y el libre acceso A la información de calidad Sin medios públicos No hay libertad Radio Provincia Abraza a TELAM Mi guacha en mala Quiere que lo hagamos en público Quiere que la veas en el escenario Como si yo fuera Lali Yo quiero ver como mueve ese culo Así que dale A su novio salto welly Andamos ilegalí Yo la arma o la desarmo Su cuerpo es un origami Tanto todo el me dejo Un loco si ya nico son Soy el dueño de todo esto Yo soy Don Dima Don Don Dima Don Con un amigo hippie Cucharre de playa Que de Babilón Me gustan las putas bien putas Los putos bien pupos Los culos bien gordos Y su cara rebotando en mis pupos Te sale o no te sale Acá no hay truco Daría lo que fuera Por tres o por dos minutos Yo andaba con modelos Antes de los veintiuno Me cansé de singala Ya casi ni lo disfruto Ella siempre me llama Porque se lo hago bruto Me cansé de singala Necesito un sustituto Suave Diga gato Deja de copiar del alfa Ella quiere desacato Sabes que activo Y no compro con gato Siempre me llama a la noche Quiere que le explote el sapo Le gusta andar por la villa Quiere que la traiga un rato Y la muy sata se calienta Cuando ve los aparato No te ilusiones Me dijo yo que ando de cacería Le dije yo soy un malo Esta noche te voy a semilla Ese culo está maldito Yo quiero que me maldiga Cuando baila se me pega Mientras que todos nos miren Aunque lo intenten conmigo No se compara Y le gusta que sea maldito Y que tenga par de metales Ahora me siguen las gatas Modelos internacionales Pero si corrono Yo me caso con la china suave Una bandida de la más linda Mi favorita Cuando se me sienta encima Me dice que es la más rica Dice que no se enamora Que ahora anda haciendo btb Para llenarle el hueco Cuando ella me solicita Si quiere toma whisky Si quiere fuma creepy Se junta con los chetos También con tiki tiki Si quiere hacer las tetas Ya si vive la peli Ya conoce bien la noche Toma tushi Toma pepe Que ya mala A mi me encanta 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 Y la UNE es verano todo el año.